¡Suscríbete al canal! Parece inlevantable, pero esto es fútbol y todavía tiene posibilidades el equipo uruguayo. Hacemos una pausa y ya volvemos con Peñarol. Muy bien, otra vez regreso con todos ustedes aquí en el Estadio Centenario. Esperando por Peñarol y por la Liga Deportiva Universitaria de Quito. En la Copa Libertadores, en la apasionante Copa Libertadores. En la ciudad de Montevideo, en Uruguay, cuando se nos viene el equipo ecuatoriano. Que ha ganado en el partido de ida de esta primera fase de la Copa Libertadores por 3 a 0. Quiere seguir en la segunda fase del torneo continental. Aquí lo tenemos. De blanco, totalmente de blanco. A la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Acá está el muy buen equipo ecuatoriano. Ahora no llueve en Uruguay, en Montevideo. La temperatura es agradable de 22, 23 grados aproximadamente. Una altísima humedad. Ahí lo tenemos al equipo ecuatoriano ya en el campo de juego. La imagen de Murillo, la imagen del técnico de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Estamos esperando por el equipo que quiere lo heroico. Que busca casi el milagro de seguir en la Copa Libertadores. Estamos esperando por Peñarol de Montevideo. Ahí lo veíamos, a Urrutia. Estos son los hinchas de Peñarol en esta tarde oriental que tenemos. La imagen de Aguinaga. Nosotros viene por ahora Peñarol de Montevideo. Vos sabés que Gabriel García, que tiene el número 7 en la Liga, jugó las inferiores de Peñarol. Y tuvo entre otros como compañeros a Washington Ties y también a Pacheco. Ahí lo estamos viendo precisamente a Gabo, a Gabo Gabriel García, el delantero de la Liga Deportiva Universitaria. Así que ya vamos a repasar en un ratito las formaciones con Fernando Passini. Donde hay seguramente cosas importantes en el equipo de este hombre. O sea, de fondo lo ven a Salas en el banco de los suplentes del conjunto ecuatoriano. Que ha ganado 3 a 0 el partido de ida. Vamos a repasar junto a Fernando Passini, comentarista de Fox y para toda América. La formación del equipo que busca el veroico, que busca el milagro. Así va Peñarol de Montevideo. El arquero va a ser el Duallén. Los defensores Ramírez, Cristian González, Thier y Varela. En la mitad de la cancha, Gaglianone, Césaro, Cedrez, Rodríguez. Será uno de los tres puntas, los otros dos. Leal y bueno en el equipo que dirige Fernando Moreno. ¡Varela! Salas en el banco. La liga ganó 3 a 0. Quiere seguir en la copa. Así forma el equipo ecuatoriano, Fernando Passini. El arquero será Jacinto Espinoza. Los defensores Reasco, Espínola, Espinoza y Ambrosi. Méndez, Obregón, Urrutia, Ainaga, Gabriel, García y Murillo. Señoras y señores, aquí lo tenemos a Peñarol de Montevideo. Ahí está Césaro. Acá lo veíamos al lado, pero estos son los hísteres de Peñarol. Acá lo tenemos al equipo uruguayo. Con tanta historia desparramada a lo largo de la Copa Libertadores. Acá está el equipo oriental. Lo tenemos a Peñarol de Montevideo. Es el equipo con más participaciones en la historia de la Copa Libertadores. Está Peñarol de Montevideo en el campo de juego. Luce muy bien el campo de juego, Marcelo. Es un detalle a tener en cuenta porque el centenario siempre ha tenido problemas en el césped. Esta vez luce muy bien. Es verdad. Está algo húmedo teniendo en cuenta la lluvia que ha caído. Pero está muy muy bien. No hay barro en ningún sector. O por lo menos que se pueda advertir del lugar que estoy ocupando yo en la calle. Hasta la presentación estética del campo de juego ha cambiado. En el centenario que había tenido problemas con algunas plagas, algunos hongos que siempre afeaban el campo de juego de este histórico centenario. ¿Está bien? Está bien. Está alegre. ¿Blanco o negro? Negro. 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 ¿Qué alabra? Sí. El barro de estudio. ¡Sorte! Bueno, igualmente. Ok. ¡Sorte! Aquí estamos. Está bien para toda la República Argentina y para toda América. Viviendo lo que será la presentación de Peñarol de Montevideo y la Liga Deportiva Universitaria de Quito aquí en Montevideo. Donde ahora no llueve. Donde la temperatura es de 23 grados. Con muchísima humedad. En esta tardecita de Montevideo, partido de ida. Lo ganó 3 a 0 el equipo ecuatoriano. Este es el de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores de América. Estamos junto a Fernando Pazín en los comentarios y Marcelo Benedetto en el campo de juego. ¿Qué pasaba con Bueno? No, porque nos conocemos de la Copa América realmente. Estuvimos bastante cerca cuando él estaba jugando para la selección uruguaya y vino a saludar a un costado antes de comenzar este encuentro. Los suplentes de Peñarol, Marce. Los suplentes de Peñarol, Marce. Ovelar, Núñez, Correa, Tejera, García, Apelanís y Piscicillo. Piscicillo que fue titular en el partido de ida. Los de la liga, Marce. 12 moras, 6 campos, 15 Luis González, 14 Gómez, 18 Palacios, 27 Salas, 9 Graciani. Los hinchas de Peñarol, Refreban, de alguna manera intentan amedrentar al equipo ecuatoriano que está reunido de la manera tan particular que lo hacen. Mientras vemos a Carlos Bueno, sacándose una caderita. No pueden jugar con estas cuestiones. El equipo de la liga está reunido sobre su campo. Abrazados en un racismo los hombres del equipo ecuatoriano. Morena y Oblitas ya están parados. No quieren saber nada con descuidar los detalles iniciales del juego. Está todo listo. Aquí Pontevideos, aquí Uruguay. Y viendo la Copa Libertadores para toda América por Fox junto a Fernando Pazini y Marcelo Benedetto. Busca el milagro Peñarol. Geronometro en cero. Y empezaremos a vivir los primeros 45 minutos. En el místico sextenario, Peñarol de Montevideo jugando contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Tendremos un minuto de silencio aquí en Uruguay. Tiene que ver con un directivo de la unidad coronaria de Montevideo en este minuto de silencio. Ahora sí están jugando ya por la Copa Libertadores. Partido de vuelta, primera fase. Peñarol de Montevideo local. Y la Liga Deportiva Universitaria de Quito que 3 a 0 gana el partido de ida. El comina para allá es Reasco. Quería meterla ya para Murillo titular esta tardecita aquí en Montevideo para el equipo ecuatoriano. El comina la pelota es Obregón. Salía presionado para allá Ecuador Cedrez. El que no va a buscarse al costado izquierdo era Ecuador Rodríguez. La pelota es del equipo ecuatoriano. Ya venía otra vez ahora para que vayamente lo levanten por el aire. Primera infracción de Peñarol de Montevideo. Primera falta, sí señor. Será tiro libre y corresponde al equipo ecuatoriano. La primera diferencia con respecto al partido de ida en la Liga es que tiene dos volantes centrales. Obregón del medio a la derecha o Rutia del medio a la izquierda. Y bien abierto sobre la izquierda con una intención más ofensiva está Alex Aguinaga. La derecha Méndez. Iba tocando para acá Riasco. El que recibe la pelota es el segundo central Espinosa. Ya levantaba para Aguinaga. Adominando para acá la pelota ahora Peñarol de Montevideo. Gaglianone atrás para Pierre. Ahí la tiene el moreno defensor de Peñarol. Cuando iba a presionarlo para allá Murillo. Ya la tiene Carlos Bueno delantero de Peñarol de Montevideo. Que dicen que se puede ir al punto del europeo. El que estaba recuperando otra vez es Bueno. Mira para aquí para el Gabi Cedrez. Mira para acá el Gabi. Se viene Peñarol. El que aquí le trae a Rodríguez. Se está llegando por el segundo palo real. Para Cedrez. La busca otra vez ahora el Gabi. Lo esperaba y no podría Méndez. Está habilitado Rodríguez que va. Rodríguez que va. El taco atrás ahora. El disparo. Cedrez, 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 cedrez. Pegaba a Aguinaga. Se viene Peñarol buscando el primero. Acá Varela el que va. En el área está bueno. En el área está bueno. El centro de Varela que venía. Será saque de arco para la liga. ¿Cuándo tenemos? Un minuto y medio. Ya ha llegado Peñarol de Montevideo. Prenético arranque de Peñarol en el partido tratando de atacar. De poner mucha gente a la ofensiva. De tirarle todos los kilos posibles. A la defensa de la liga. Y llegó muy claramente. La jugada la inició bueno. El propio bueno quería terminarla por adentro. Pero llegó el remate de Rodríguez desde la izquierda. Y la respuesta de Jacinto Espinosa. Que fue obligado a intervenir muy rápidamente en el partido. Se entusiasmó el público del equipo abrinegro. Infracción contra Pierre. Lo que está marcando el árbitro de encuentro. Será tiro libre defensivo para Peñarol. Gaglianone. González. Chésaro. Otra vez con la pelota Gaglianone. Salía a buscarlo Obregón. Allá presiona Méndez. Rodríguez. A cruzar el jugador Espínola. El balón que se pierde por el fondo será saque de arco para el equipo ecuatoriano. Los cuatro defensores claramente distribuidos en la zona en Peñarol. Delante de ellos la mitad de la derecha es de Gaglianone. La mitad de la izquierda es de Chésaro. Delante de ellos el capitán Cedrés. Y tres puntas. Leal en la derecha. Cristian Rodríguez en la izquierda. Bueno como centro delantero. Adominando para allá para Arila. El que lo marcaba era Murillo. La quiere Rodríguez. A cruzar va el jugador Espínola. Estaba cerrando el central paraguayo que juega en la liga deportiva. Será lateral en ataque para Peñarol de Montevideo. Es el arranque del partido para José. Estamos viviendo la pasionante Copa Libertadores. Estamos en el estadio centenario. Y va por allá Rodríguez. Quería combinar otra vez ahora buscándolos al costado izquierdo. Al jugador de Peñarol que intentaba. No podía Varela. Salía a presionar Chésaro. Allá quería cortar ahora. González. El árbitro entiende que hay una infracción. Será tiro libre para el equipo de Montevideo. La cambiaba ya Gaglianone. Este es Ramírez. Se abría Legal. Gaglianone. Cedrez. Ahí la mete el Gabi. Buena pelota para Legal. Será saque de arco para la liga. Un equipo ecuatoriano que sabe de la importancia de los primeros minutos. Trata de controlar el juego. De no perder la posición o las zonas de cubrir. Cada uno de los espacios. Y de que Peñarol tenga la menor cantidad de metros cuadrados posible para maniobrar con libertad. Peñarol está adelantado masivamente. Es cautelosa la liga. Le había pegado ya esa pelota al jugador Espinosa. Quería aguantarla por acá el Gabo. García. Venía para Urrutia. No podía Ambrosi. No podía Ambrosi. Lateral. Y corresponde a Peñarol de Montevideo que toma la iniciativa del partido. Este es Césaro. Larga para Bueno. La busca Bueno. Arriba Bueno. Reventamos la pelota Espinosa. Qué salto el de Bueno. Hay que ganarle Espinosa. No podía Murillo. Ha salido otra vez con la pelota ahora. Varela. Reasco. Reasco. Alguna vez pretendido por Boca. Lo mira para acá. Reasco. Esta mente sobre el costado derecho salía a presionar Peñarol con cuanta gente. Pero la hace bien el conjunto ecuatoriano tocando la pelota con mucha prolijidad. Ha llegado ya hasta el Gabo García. Ahí la tiene. Para acá García. Para afuera está el team Murillo. Nadie llega. Para ahora por la izquierda. No se frente a Guinaga. La quiere pasar el colombiano Murillo. Va recuperando la pelota ahora. Varela. Hacia el medio con cuidado. La está buscando Gagliarone. Hay falta lo que está marcando el árbitro del encuentro. La falta de quien fue de Murillo o de Méndez. Tiro libre para Peñarol de Montevideo. Decía Morena en la previa que el partido hay que jugarlo con inteligencia. Toma riesgos pero no son desmesurados los riesgos que asume Peñarol. Inexorablemente tiene que descuidar a algunos sectores defensivos del campo en pos de conseguir una victoria. Le pega para allá González para que vaya bueno. Colomar, Capiro, la bueno. Complicado el antiguo de Peñarol. Será saque de arco para la liga. La primera indicación del técnico de Peñarol. Le está diciendo para que vayan rápido, que presionen y que jueguen con velocidad. Ese es Marcillo Benedetto en el campo de juego. Estamos junto a Fernando Pacini para toda América viviendo la Copa Libertadores. Estaba tocando Rutia y avariga para Aguinaga. Y va Aguinaga. De largo Ramírez. Caía Ambrosi. Urrutia es el que traba. Infracción después de Urrutia contra Ramírez. Sigue siendo la pelota de Peñarol. Le va a pegar ya la pelota Ramírez. Se mete bueno cerca del área. Siendo marcado por quien por Espínola. Además sube Leal. Sí, va por la derecha. Por la izquierda quien acompaña es Cristian Rodríguez. El que va a ejecutar este tiro libre. Que pretende hacerlo contra el área. Es el jugador Ramírez. Ramírez la dominaba para allá. Riasco. Será lateral en ataque para Peñarol. Sigue gritando Morena ahora para que suba el lateral por la derecha justamente. Varela. Cedres. Murillo. Méndez. Y va Méndez. No podía Varela. Se viene con la pelota ahora García. Ahí la tiene García. Pierre que estaba recuperándola. Ganglionne. Buena para Carrito. Bueno. Va bueno. Sigue bueno. Atrás lo tiene Leal. Bueno. Una jugada peligrosa contra Vuelo. Levanta la pierna demasiado, ¿no? Contra el número 10 de Peñarol de Montevideo. Sí, sí, sí. No es que Bueno pone inconvenientemente la cabeza. La pelota está a la altura de la cabeza. Sí, es jugada peligrosa. Lateral y corresponde a Peñarol. Ya lo sigue a Ramírez. Iba para Leal. Ahora sí hay infracción. Lo que está marcando el árbitro del encuentro. Será tiro libre para el equipo de Montevideo. Arrancado Peñarol jugando en campo ecuatoriano. Tenemos un marco interesante ahora. Se está arribando mucho público de Peñarol. Llegando los primeros ocho minutos. La Liga ganó. 3 a 0. El partido de ida. La primera fase de la Copa Libertadores. Atención con este centro que va a estar sobre el costado derecho. Y con surda Cristian Rodríguez. Tiene gente que va muy, pero muy bien arriba. Peñarol de Montevideo. Uno. Césaro. Está bueno. Sí, está bueno. También la quiere ahora por arriba el jugador González. Ahí venía al centro. Césaro que intentaba. Aguinague la contra, eh. La contra solo para Murillo. Alguien tiene por adentro Murillo. Brutia que lo acompaña. Aunque también va ahora por afuera. Méndez, pero tira a cazarla solo a Murillo. Ramírez. Sigue Ramírez. Juegue, juegue. Había quedado legal. Como último hombre casi en Peñarol de Montevideo. Un relevo perfecto casi del equipo oriental. Sí, sí. Volvió muy rápido. El jueguen, jueguen de Morena. Paciencia, ¿no? Sí. La pavilla Cedrés. El que domina la pelota es Riasco. Acá se manda Riasco. Con la pelota se nos viene la liga. A ver para García. Estos son los riesgos que les apuntábamos. Debe tomar inexorablemente Peñarol. Descuidar algunas zonas del campo. Exponerse en otras ocasiones al contraataque. En la medida que sea preciso. Y algo veloz la liga tendrá sus situaciones. García que pasó en Uruguay por Libertad, Bellavista y también por Basáñez. Liverpool, perdón. No, Libertad de Paraguay. Iba buscando para acá la pelota ahora el jugador. Obregón. Ahí la tiene Obregón. Por detrás le pasa el colombiano Murillo. Se viene para acá Murillo. La pelota que no sale. Lo marca Piera Murillo. La mete para quién, para qué. La recibe ahora el jugador Méndez. Para afuera va Reasco. Ya la tiene ahora Obregón. Ahí le estaba cambiando a Guinaga. Esto lo marcaba el técnico Olitas hablando con nosotros en la previa de este partido. Cómo le gusta ir a su lateral izquierdo y al derecho. En este caso iba el jugador Ambrosi. Intentaba por acá Murillo. Parece imposible detenerlo. Ambrosi y a Reasco cuando con esa vocación tan ofensiva, a pesar de ser defensores, se mandan al ataque al campo adversario. Y Olitas que también le pide que suba justamente el lateral por la izquierda, teniendo en cuenta el resultado favorable, no termina de sorprender. Y por eso juegan Obregón y Rutia. Hoy doble mediocampista central para cubrir un poco los laterales cuando trepan Reasco y Ambrosi. Rodríguez. Para afuera estaba. Intentando Peñarol de Montevideo. En el área ya la quería Carlos Buena, pero la pelota es ahora del jugador Rutia. La cambió para Méndez. Será lateral defensivo para la Liga Deportiva. En imágenes lo vemos a Ecuador Varela. El lateral defensivo corresponde al equipo ecuatoriano. Obregón. Recién le hablaba Leal Morena. Jueguen por la derecha. Este Césaro. Bueno. Cedrés. Larga para Leal. Ahí está la marca Carlos Ambrosi. Va Leal. Lo cubre Ambrosi. Insiste Leal. No hay falta en ataque. La singenia Ambrosi para salir con la pelota. Sigue Ambrosi. Lo marca Leal. Ahora sí. El árbitro dice que hay falta. Que es tiro libre. Que es abajo. Tiro libre defensivo. Ahora el equipo ecuatoriano. No fue fácil, pero salió bien. Ambrosi. De una situación apremiante. ¿Usted sabe si tiene algún penal el equipo de Montevideo? ¿Quién será el encargado de patearlo? En principio Cedrés. Teniendo en cuenta que lo erró en la Copa Conrad. Pero la idea es que lo patee Cedrés. Si tiene alguno la liga deportiva en el Citaria es mucho más fácil, Marcelo Benedetto. No está definido. Aunque todos piensan que puede ser Aguinaga. Cuando se lo pregunto a Blitas. Hay tres candidatos. Aguinaga, Méndez, Urrutia. Riasco. Cedrés. La metía el Gabi. Acá iba tocando la pelota de Espínola. Venía ya para Aguinaga. A Saliento con el balón ahora Ramírez. Ramírez que va en el área. Quiere estar bueno. Ambrosi. Espinoza. Sevina Ramírez llegará. No. Será saque de arco para la liga. No quiere que se retrasa el equipo Morena. Lo quiere ahí adelante. Parado. Presionando. Obligando el error al equipo rival. Y recuperando la pelota en campo ajeno. Le había pegado ya ese balón Espinoza. Va a buscarla Murillo. A ver qué hace el defensor de Peñarol González. Queda cortamente Murillo. Ha recuperado otra vez la pelota. Ahora por acá Chisaro. Se viene Peñarol de Montevideo. La han cambiado para Pierre. Se muestra bueno cerca del área de la liga. La recibe Rodríguez. El partido está 0-0. Chisaro. Y ahora Cedrés. Domina el Gabi. El que va es Ramírez. No podía Aguinaga. Recibe Leal. Bueno está en el área. Leal. Leal. Van a cobrar infracción. El árbitro cobra mano de Leal. Mano de Leal. Se lo marca en línea el árbitro. Sí. A ver. Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. En línea. Le había pegado ya Espinoza. Garaba Pierre. Chisaro. Le presiona García. Sigue Chisaro. González. González. A boca arriba a Obregón. El murmullo de la gente de Peñarol cada vez que la pelota va hacia atrás. Sí, sí, sí. Hay una impaciencia. Y van apenas 13 minutos. Y antes del minuto tuvo una clara Peñarol. Chisaro. Cedrés. Se abre Leal. Tomina para acá Gabi. Pica para fuera Rodríguez. A ver si lo ven. Sí lo vieron. Sí lo vieron. Bien por Reasco. El que se abre para directamente sale muy bien. Neido Reasco. Se viene con la pelota ahora de la liga. Atención que está entrando García al área. Va para Aguinaga. Va para Aguinaga. Ramírez. Aguinaga y esto vale. Aguinaga. La quiso meter en el segundo palo del arquero. Será saque de arco para Peñarol de Montevideo. La intención impecable. La ejecución deficiente. Buena pelea de Gabo García para recuperar la pelota en la salida de Ramírez. Esprolija la salida de Peñarol que está muy apurado. ¡Vamos! Y eso lo lleva a la confusión. Levantaba Pierre. En lo alto va a Arriazco. Este es Vendez. Urrutia. Bueno. Capodía Gaglianone. Recibiendo la pelota Ambrosio. First box estaba para todo América. Viviendo la Copa Libertadores. Se viene Peñarol con Leal. Y Leal. Bueno en el área. Bueno en el área. Había rebotado en el capitán Obregón. Pero otra vez la pelota vino. ¿Para quién para Leal? ¿Qué hace Leal? Le gana muy bien a Obregón. Acá la tira otra vez. Ahora Peñarol. El remato de Ramírez. Fica habilitado el Gabi Sadrez. Se viene Peñarol. Bueno está en el área. También se suma Gaglianone para el segundo palo. Acaba para el 16. De cabeza estaba respondiendo el defensor. Espinosa. Sigue presionando. Peñarol de Montevideo. El Gabi Sadrez que le pega bien de media distancia. Sadrez que levantaba para Bueno. En lo alto otra vez. Espinosa. Reasco. Que sale. Antes había sido Méndez. No puede para allá. Murillo. Méndez. Sigue Méndez. Está gritando Murillo para el medio. Va a acompañar García. Murillo. Estaba cruzando Figueir. Qué pelotazo fantástico. Metió Méndez. Le cuesta sostener la posesión de la pelota de la liga. En la medida que pueda ir marcando una tendencia en favor de esa idea. De sostener la posesión. De tenerla un poco más de tiempo. Controlará el partido con mayor frecuencia. Por ahora el control lo tiene Peñarol. Aunque apresurado y desprolijo en ocasiones. Controla el juego. Lateral para Peñarol de Montevideo. Y a marcar por allá el jugador. Urrutia. Tomina el Gaby Cedrés. La ha cambiado buscando la subida de Ramírez. Estamos en el centenario Montevideo. Viviendo la Copa Libertadores. Por ahora 0-0 está el partido. En la tarde. Agradable. Arriba bueno. Y ha ganado otra vez a Finola. Y no es poca cosa que era saque de arco para la liga. Y con el buen juego aéreo que tiene el marcador central paraguayo. Hay mucho mérito de Carlos Bueno. Que tiene un salto formidable. Espínola de la selección paraguaya. Que pasó por Cerro. Por Libertad. Y en el 97 por Rosario Central. Recién Bueno le marcaba. Caí del centro. ¿No? Yo gano. ¿Eh? Le decía a su compañero. Pero tire. Va mirando para acá la pelota ahora el conjunto. Uruguayo. Domina Chisaro. Buen delantero Carlos Bueno. Lo ha demostrado últimamente. Y después te voy a contar de una posible operación. Que se viene negociando. Que se habla de muchos millones de dólares. Le quedó mira Ramírez. Para afuera. Y va Leal. Sigue Ramírez. ¿Para quién? Para el Gaby Cedrez. Leal. Que pitaba adelantado por eso. Se la dio. Pero que bien la hizo el Gaby. Taca la pelota. Peñero. El centro para Güero. Para Cedrez. Para Leal. Ni para uno. Ni para otro. El que estaba sacando era Androsi. En lo alto va por la pelota ahora. El equipo de la Liga. Quien la tiene por el medio. Méndez. Ya estaba combinando para el Gabo García. Salía con la pelota González. Vino para Césaro. Pica bueno. Ahí va Césaro. Llegará Rodríguez. Siga Rodríguez. Por ahí viene el cuerpo Riasco. Le va a cometer infracción Rodríguez. Pero ahora no. Sigue metiendo Rodríguez. Pero ahora no hay falta. Pega en el hombre de la Liga. Será el tiro de esquina. Sí señor. El Iña no sabe qué dar. Para mí era córner. Un saque desde el arco. Para mí era el tiro de esquina para Peñarol. Para mí también era claro el tiro de esquina. Pero estaba muy cerca el árbitro. Ya lo vamos a ver. Peleó muy bien Cristian Rodríguez. Y parecía haber ganado el tiro de esquina. A ver. No, tal vez la haya tocado. A mí me pareció córner. Pero, a ver. Tal vez la haya tocado. Tal vez la tocó Rodríguez. Hablando de Cristian Rodríguez. Es el otro jugador involucrado. Junto a Bueno. En la operación. En esa mega operación. Que puede incluir también a Visera. Que por suerte. A ver. Tarjeta para Reasco para Méndez. Para Reasco, ¿no? Es el primer amonestado del partido. Te decía. La operación está rondando entre los 6 y 8 millones de dólares por los 3 jugadores. Visera, Bueno. Y también Cristian Rodríguez. Que pasó por el Juvenil Sub-20. Y también por la mayor en la Copa América de Perú. ¿A dónde? ¿A qué club? Se habla de que lo comprarían para que su destino fuera a Europa. Y también pueden llegar jugadores de Paco Casal. En el caso de Stoyanov. Y también de Taborda. Pierre. El que va es Ramírez. Abujarro va Guinaga. Ramírez. Leal. Sigue Leal. Bueno que va. A las manos del arquero Espinosa. La idea de Peñarol me parece muy correcta. Vamos a ver cómo la puede sostener desde lo emocional a medida que pasan los minutos. Pero jugar bien abierto con dos extremos que son Rodríguez y Leal. Y con un 9 temible como bueno. Cambiará el escenario. Comenzó la llovizna. Por ahora es llovizna, Teno, espero. Y empieza a refrescar, ¿no? Saliendo con la pelota Gaglianone. El que lo marcaba era Murillo. Recibiendo la pelota a Pierre. Ahora tiene Leal. Leal en el área. Está bueno. Leal. A Ramírez. Fresca la gaseosa ahora, ¿eh? Había infracción lo que está marcando el árbitro. Lo encuentro, será. Llegó Salvador a la cancha, ¿eh? Tiro libre. Y corresponde a la liga. ¡Quieto! Le va a pegar esa pelota allá el jugador. Espírala. Venía para Espinoza. No podía Mendes. Para afuera va subiendo el jugador. Leal. Por el medio estaba bueno. Entrega para el Gaby. Sedrés. Domina para acá el Gaby. Ahí va Sedrés. Pica Rodríguez. Aparcar Rosalía. Reas con el área. Está bueno. Siga la rodríguez. Cuidado con Bueno. Ahora. Ahí tira de esquina para Piñarón de Montevideo. Buena marca de reasco que fue tapando todo el tiempo la posibilidad que tira el centro Rodríguez. Bueno, está inquieto, ¿eh? Está ansioso el número 10 por convertir en un delantero temible. Ahí tira de esquina para Piñarón. Que está llegando por el segundo palo González. Ahí lo vemos también a Bueno. Chizarroba el primer palo. Periódol busca el primer gol de la tardecita aquí en Montevideo. Sedrés. Se la encontró muy encima el Gaby. Sí, pero con mucha comodidad, ¿eh? Llama la atención que el Liga haya descuidado a uno de los mejores cabeceadores potencialmente que puede tener Peñarón. Como Gabriel Sedrés. Ni tuvo que saltar para meter el cabezazo. Que no fue bueno. Le ha pegado esa pelota ya el jugador Espinosa. Iba a cabecear o rutiga. Hace rato que no veo un defensor sacando del fondo, ¿eh? Acá la pelota ahora Murillo en el área. Está llegando. ¿Quién? El Gabo García. Centro de Murillo. Tiro porque el arquero de la Liga prefiere que le pegue un defensor de su equipo y no hacerlo él. Será pelota en poder del equipo ecuatoriano. Alguinaga, Murillo. Está llegando García al área. Aparcar más Ramírez. Este que sale es Pierre. Ya la metía Pierre. Por la pelota Riasco. Obregón. A su lado Urrutia. La entrega a Obregón. Vale afuera Mendes, vale afuera Mendes. Mendes. Contra la Liga. Gol. 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 De la Liga Deportiva Universitaria de Quito. A los 22 minutos de este primer tiempo, gana el equipo ecuatoriano. Peñarol cero. Diga. Liga Deportiva uno. El gol lo hizo Mendes. Nos decía Oblitas que iba a intentar sorprender a Peñarol. Porque sabía que si le marcaba un gol, se le iba a hacer cuesta arriba al equipo uruguayo. Mendes se encontró con mucha libertad. Recibió después del tránsito. Lento, pero preciso a la mitad de la cancha. Tuvo mucho espacio y tiempo para elegir ese remate. No tuvo una buena resistencia el Duallén. Y gana la Liga uno a cero con ese gol de Mendes. Ahora, el panorama es muy complejo para Peñarol. Porque cuatro goles no le alcanzan. Tienen que marcar cinco. Como se abrazaron todos en el banco de la Liga. Va para un buen abilitado, perdóname Marce. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. La playa está afuera. Ese era saque de arco para la Liga. El saque de arco. Decía Marce. No, como se abrazaron todos los del banco. Fueron a buscar todos a Ulitas. Cuatro a uno. No le alcanzaría ahora Peñarol. Marcando cuatro goles, no le alcanza. Porque este gol de visitante juega a favor ante la igualdad. Obliga a hacer cinco goles ahora. Cinco goles. Ahora no hay definición. Ya no puede haber definición por tiro del punto de penal. Y va a lo alto por acá García. Será tiro libre para Peñarol de Montevideo. Y va a buscar por acá la pelota el Joder Cedrés. Estaba cruzando por acá Ambrosio. Será lateral en ataque para Peñarol. La está buscando por acá Gaby Cedrés. El que estaba recuperando la pelota era el Joder Ambrosio. Agarrando la Liga por 1 a 0. Gol de Vendez. Chésaro. Parila. Chésaro. Sigue Chésaro. Infracción marca el árbitro. Tiro libre para Peñarol. Está nervioso Chésaro, ¿no? Peñarol de Montevideo. Sí, sí. Ahí acomoda para dar al Gaby Cedrés. Ah, pero también, ¿no? Cinco centímetros le corre la pelota. Veinticuatro tenemos de este primer tiempo. Está ganando la Liga por 1 a 0. Ahí está armando la barrera. El arquero Espinosa le va a pegar al Gaby Cedrés. Acá va Cedrés. Ahí va el Gaby. Cedrés. La pelota es de Ramírez. Ramírez y el centro. ¡Gol! ¡Gol! Obregón en contra de Peñarol de Montevideo. A los 25 minutos de este primer tiempo en contra para Miebregón. Ahora el partido está 1 a 1 entre Peñarol y la Liga del Partido Universitario de Quito. Bueno, para darle un tono más emotivo todavía a lo que queda del partido. Todos esperaban el remate de Cedrés. La apertura a la derecha para Ramírez. La peina y Obregón se la lleva por delante. Involuntariamente la clava en el ángulo de Jacinto Espinosa. Después del centro, bien enviado por Ramírez. Aunque no tenía destino peligroso. Si es que no rebotaba en las piernas de Obregón. 25, 24 minutos. 1 a 1 el partido. A 4 goles está Peñarol de la clasificación. Por ahora el equipo de Quito anda tranquilo por el partido. Pero no está todo dicho, ni mucho menos. Va dominando para acá la pelota ahora Rutia. El que volvía era a comer leal. Vino para Césaro. Presionaba a Méndez. Pierre Ramírez. Infracción de Murillo. Tiro libre para Peñarol. Ha molestado Murillo, ¿no? Sí, señor. El segundo ha molestado ahora a Murillo de Colombia, ¿no? Lo ha molestado a Ramírez, ¿eh? Porque no era falta para tarjeta. Ahí está Murillo. El segundo ha molestado. El otro fue Rías con el equipo ecuatoriano. Yo en lugar de la liga tendría cuidado con las tarjetas, ¿eh? Acá va con la pelota ahora Varela. Varela y el centro. Espínola. Obregón. Será lateral. El ataque para Peñarol de Montevideo. Y a buscar por acá la pelota ahora. Sobre el costado izquierdo. El favor Rodríguez. Ahora se lo tira. Bueno, está en el área. El centro. Cuidado arquero, cuidado arquero. Será saque de arco para la liga. Decía que el equipo ecuatoriano debe tener especial cuidado. Ya tiene dos amonestados en poco tiempo. Murillo y Reasco. Porque con un hombre menos, el impacto emocional a favor de Peñarol sería una complicación. Tú sabés que va a jugar un amistoso la selección ecuatoriana. Y hay cuatro jugadores convocados de aquí para el partido con Costa Rica. Cambrosi, Espinoza, Méndez y Franklin Sáenz. Le pegó mal Espínola, ¿no? En la salida del fondo de la liga. Este que recibe la pelota es Rodríguez. Rodríguez. El Gamo García. Lo presiona Sedrés. Había pegado la pelota en Sedrés. Será lateral para el equipo ecuatoriano. Y vamos que no pasa nada. Después llame el preparador físico de la liga. Este es Obregón. Asobriendo a Ambrosi. Levantaba Obregón. Aquí va es Elgabo García. Estaba cruzando el jugador. González. Será saque de arco para Peñarol de Montevideo. Sacaba del fondo Peñarol con complicaciones. El que estaba recibiendo a Sedrés Gaglianone. Estaba recuperando a través ahora para Caméndez. Será lateral y el ataque para el equipo ecuatoriano. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 28 minutos. Por ahora sigue la copa. La liga deportiva universitaria de Quito. Recibió ese para el arquero. Sí. El 2-7. Pero en realidad más que para el arquero. Algunos para el arquero. Además del pase. Para que se apuren. Quieren que se haga todo rápido la gente. Méndez. Iba García. Devolvía por allá Varela. El que va a buscar esta pelota por el sector derecho es el jugador Méndez. Que ha marcado el gol de la liga. El otro. El de Peñarol. Obregón en contra. Se viene Chésaro. Ahí lo tiene Chésaro. Y va a pegar del fondo. En central Espínola. Y bueno que le pide a los jugadores a los de la mitad de la cancha. Para que no se apuren. Está haciendo un gesto a Morena y a Leal. Para que jueguen por la derecha y tiren el centro. Le pegará esa pelota Ambrosi. En realidad le va a dar Espínola. Tenemos 29. Del fin va a tiempo. 1 a 1 está el partido. Aguilarone. Distracción eh. El árbitro dijo acá arriba. Que no había falta de Espinoza. Levantaba ya la pelota el jugador de Espínola. Y van entregando atrás ahora para Pierre. Por afuera se abre. Rial. Pierre Chésaro. Estaba marcando y recontrolando a Obregón. Ya la tira a Guinaga. Urrutia. Ramírez. Chésaro. Jube Varela. Ahí la metían para Varela. Está retrocediendo Reasco la pelota de Espínola. Urrutia. Apresiona a Rocarlo Bueno. No va a llegar Reasco. Lateral el ataque para Peñarol de Montevideo. Uno por el apuro y el otro por la presión que ejerce el rival. Los dos son muy imprecisos. Tiró libre para el equipo uruguayo. Este que domina la pelota por este sector es el jugador Ganglenone. Ya la ha cambiado para Ramírez. Es muy larga. No va a llegar lateral defensivo. Para la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Había espalda contra Murillo. A jugar la falta del equipo blanco. Estamos llegando a los 30 minutos de esta primera parte. Por fin ya estamos para toda América viviendo la Copa Libertadores en el estadio Centenario. ¿Cuándo va a tirar? Junto a Fernando Pacini y Marcillo Benegueto. ¿Cuándo va a tirar? Levantaba ya Finosa. Iba a buscar la pelota al alto el gabo. García. Urrutia. Iba Crisaro. No puede Méndez. Urrutia. Ambrosio. Uh, durísimo. Y es que se viene con la pelota a Méndez que le pega bien. Así marcó el primero. Ahí va Méndez. Está aquí en para Murillo. Y este que hace le da al arco. Del fondo sale Peñarol. El árbitro que tendría Camón está a Galianone. Se metió una patada. Se le meten en el arranque de la jugada. Parecía menos complicado de lo que terminó siendo el remate del team Murillo, el colombiano, exjugador de Cali. Ahí lo vemos. A Méndez ha marcado el gol de la Riga. Es uno de los nuevos. Recordemos que viene del fútbol mexicano. Había pasado por Irapuato, por Puebla y antes por el Deportivo Quito. Bueno, ahora es mucho más intensa la lluvia, ¿eh? Mire. Ambrosio. Había tocado ya para Finola. Y se va cambiando para afuera buscándolo al jugador Méndez. Sueve torrencialmente ahora acá en el estadio Centenario. Se viene con la pelota Peñarol de Montevideo. Está llegando bueno en el área. El que se va a poner en la fila. Obregón. Méndez. Riasco. Sine Riasco. Confiosamente lloviendo en el estadio Centenario. Y Oblita que le están entregando algo para cubrirse de la lluvia. Bien preparado, Oblita, para este tema. Sí, señor, ¿no? Sí, señor, ¿no? Muy bien. Se lo entregaron rápidamente. Muy bien. Miren, Oblita, se quedó enredado, Oblita. A buscar la pelota el equipo uruguayo. ¿Lo vieron, no vieron esto? Sí, sí, sí. Parecía Batman. Se habían desmascarado. Acaba saliendo con la pelota Peñarol. Atención con Ramírez. Va Ramírez. Centro Ramírez para afuera. Bueno, bueno en el segundo. Bueno. De fuera está Gallemona, ¿eh? O Rodríguez le dio. Acaba de perderse Peñarol. Le pegó esa pelota a Rodríguez. Se pierde el equipo uruguayo. El segundo gol. Bueno la quiso parar para sí mismo. Y terminó rebotándole en el gemelo. Y le quedó un pase bárbaro atrás para Rodríguez. Y le pegó muy abajo. Lo había descuidado. Se había producido un agujero en el medio de la defensa de la liga. Y esto le permitió a Ramírez tirar más que un centro un pase a Bueno en el área chica. Le ha pegado ya Spinoza. Iba para Guinaga. En alto Gaglianone. Rigasco. Urrutia. El que va es Ambrosi. Sigue con la pelota Ambrosi. Pierre. Chisaro. Larga para Bueno. Allá va Bueno. Está rápido en la cancha de Fica. Y domina el arquero Spinoza. Está rojadísimo bueno porque entiende que el arquero está haciendo tiempo. ¿Vos sabés que es muy parecida a la remera del buzo del arquero Spinoza a la del árbitro, no? Es similar. Sí, sí. Muy parecida. Es cierto. La indumentaria completa le diría que es similar. La de Spinoza a la del árbitro. ¿Ven? Miren ustedes. Ahí los tienen. Muy parecido, ¿eh? Sí. A ver qué pasó. Llega Spinoza. Facinto Spinoza claramente antes y después chocan. 34 tenemos este primer tiempo. Viviendo la Copa Libertadores para el Fox y para toda América estamos. Con lo que es para ahora este empate. Y la clasificación de la liga para la segunda fase de la Copa Libertadores. El fastidio que tiene Morena con la demora. Le va a dar a Spinoza. Ahí levantaba ya Spinoza. Y va Murillo. Ganaba González. Leal y Lanone. Por el meico Sace Dresford afuera. El que va acompañando la secuencia. Ese jugador real. También le pasa ahora Ramírez. Leal. Ganianone. Ganianone. Rodríguez. Bueno. Perfecto el quito de Obregón. Aguinaga. Qué bien que sea la Aguinaga entregando esa pelota ahora para Ambrosie. Ahí va Ambrosie. El upside es lo que marca línea, ¿eh? Estaba adelantado. El Gabo García será tiro libre. Defensivo para Peñarol. Peñarol. Pierre. A González. Barila. Ahí domina Barila. Y va para Leal. Leal. Salía a buscarla para Caguinaga. El que va Ramírez. El centro para Bueno. Y la contra es ahora para Obregón. Atención con Murillo por afuera, ¿eh? Acaba la pelota para Alki. Murillo se viene el equipo ecuatoriano. Lo hacen bien. Puede tener el segundo. Tomina Murillo. Solo está García. Solo está García. Este García. Marcase García. Que es Uruguay. Ha cambiado. Vino otra vez ahora para Méndez. Se viene la Liga. Centro para García. Cerraba. El jugador de Peñaldo Montevideo. Salía ahora para el medio. El Gabi Cedrés. La cobertura defensiva de Pierre fue perfecta. Perfecta. Porque si no el movimiento de Méndez dejaba solo a García para irse cara a cara con el arquero. Cubrió muy bien el lealtiano. Y a buscar la pelota. Bueno. Bueno. Esa el jugador de la Liga. Tínola. Atrás para Riasco. Y va recuperando la pelota hacia el costado derecho el equipo ecuatoriano. Ahí la tenía Obregón. Elogiaba lo de Pierre. Convengamos que supuesto natural es el de mediocampista central. Y no en el que está jugando hoy. Se sube absolutamente todo ahora aquí en Montevideo. En el estadio Centenario. Chisarro. A para legal. El que domina la pelota es el sector izquierdo de Zambrosi. Ya metían ahora para el Gabo García. Acompañe por el medio. Pudillo. Sigue por acá. García. Lo marca Pierre. Pero ahora sin falta. Había falta en ataque. De bueno. Será tiro libre para la Liga. ¿Y está fresco Marcelo? Mucho viento ahora. No digo que esté fresco. Pero mucho viento. Que atraviesa toda la cancha. La meten para Murillo. González. Cedrez. Acaba Rodríguez. Domina Rodríguez. Pero medio está bueno. Qué jugada se mandó Rodríguez. Bueno por el segundo palo. El que está volviendo para allá Riasco. Ah, cuando la quiso pisar. Cuando está mojado de la pelota. Con los tapones se te va. Eso le pasó. Será lateral defensivo y corresponde a la Liga. Ahora la gente lo aplaude igual. Porque se mandó una jugada bárbara Rodríguez. Desequilibrante gracias a su velocidad cuando acelera en el sector izquierdo. Sabes que acá Morena lo quiere de puntero izquierdo a la antigua. El puesto de él es el de carrilero por ese sector de ida y vuelta. Así jugaba en la selección de Fossal. No podía Ambrosi. Leal. Ramírez. Chésaro. Gaglenone. Ramírez. Sigue Ramírez. Urrutia. Ramírez. Ponía el cuerpo Guinaga. García. Burillo. García. García. No fueron a buscar mal a Burillo. Acaba con la pelota García. Pica Ambrosi. Pica Ambrosi. Y aquí está marcando bien el cuadro de González. Aguinaga. Qué experiencia Aguinaga. Para Baleo. Mirafrio. Leal. Le dice todo leal. Reacción Aguinaga. Se la tira libre para la liga. El árbitro no logra imponer la autoridad todavía en el juego. Es falta Clarita. La provoca Aguinaga. Y después lo pisa. Muy mal. Por eso la reacción de Aguinaga. Roja. Roja para quién. Para Aguinaga. Para Aguinaga. He expulsado a Aguinaga. Oh, el enojo acá. Como esta bolita que recién lo alcanza a advertir. He expulsado a Aguinaga. Fernando lo marcó. Fernando Pacini cuando iba 10, 15 minutos dijo. La liga deberá tener cuidado con las tarjetas. He expulsado. Encima el que más experiencia tiene. Es cierto. Lo van a buscar Aguinaga. Porque lo pisa y se ve bien en la reiteración. Ahora a mí me llama la atención que ni el árbitro ni el juez asistente que está de frente a la jugada vean el pisotón de Leal. ¿Vos sabés que el línea que está más cercano a la jugada estaba recibiendo la pelota de Nurillo? Ajá. Cuando ya estaba caído el jugador Aguinaga. Ahora le está explicando Spino. La voz que está cerca al línea. Bueno, tiene que reordenar todo Oblitas ahora. Está hablando con Urrutia y le está bajando Urrutia con los dedos. Lo va a abrir a Urrutia que juega un poquito... O lo va a retroceder. A ver, el línea llama al árbitro. Ya te digo por lo de Murillo y por lo de Bueno también. Sí, a ver, si es que el línea llama al árbitro, cuidado porque evidentemente algo le va a informar. Mirá cómo se va Leal. Leal sabe que está en problemas si el línea llama al árbitro. A ver, el línea va a llamar al árbitro, pero ahora sí va expulsado Aguinaga. El línea tiene la pelota aparte. Es la que le entregó Murillo, claro. Aguinaga todavía... Aguinaga le está marcando lo del pisotón. Sí, se lo marca Cedrez además. Expulsado Aguinaga. En la Liga Deportiva Necesitaria de Quito. Aguinaga se va a querer llevar a alguien de Peñarol también, ¿eh? Oigenta. Fíjate González cómo va. Está bien Cedrez. Y ahora bien Oblitas, ¿eh? Todo esto ocurre a los 40 minutos de esta primera parte. El partido está 1-1. Ahí va. Y el técnico lo va a sacar Aguinaga. Ahí está. Ahí está expulsado Aguinaga. Pero línea sigue llamando al árbitro, ¿eh? Sí, se lo está marcando Espinoza. Bueno, viene del fondo y pido que jueguen rápido. Es que hay problemas para Peñarol. Si no, ¿para qué lo llaman el juez asistente? Ahí está la tarjeta. Ahí está la tarjeta. Ahí está. Amarilla. Amarilla para el Cedrez. Ah, bueno. No, pero si el juez de línea, el juez asistente, para decirlo con corrección, vio el pisotón de Leal, no puede sacar la amarilla. Y así le informa que Leal pisó a Aguinaga, la reacción del árbitro no puede ser sacarle tarjeta amarilla. Sigue Aguinaga hablando con el cuarto árbitro, ¿no? Sí, porque le están pidiendo que se tiene que ir de la cancha como corresponde. No se puede quedar en el banco de los suplentes. Le sigue explicando la jugada. Y Cedrez y todos los jugadores de Peñarol ahora con la insistencia de la demora para que se adicionen los minutos. Sí, ya hace tres minutos y medio que está parado el partido. Que no puede arrancar hasta que Aguinaga se vaya de la cancha. Ahí está entonces. Tenemos 41 y medio de este primer tiempo. El partido está 1-1. Se le ha complicado muchísimo el partido al árbitro. A qué lado, con 10 el equipo ecuatoriano. Se está moviendo alguien. En la liga deportiva necesaria de Quito. Combinando para Cambrosi. Quería entregar ahora la pelota para que salga Urrutia. Infraccione lo que está marcando el árbitro. La falta de Ferial, que está amonestado. Emperiorol se da tiro libre. Ganar el equipo que sigue por ahora en la Copa Libertadores. El 15, Luis González, está haciendo trabajos de calentamiento. En algún momento se pensó que podía ser titular en este encuentro. Y va atacando la pelota a Méndez. Se recibe sobre el costado derecho. Ahí de Riasco. Salía a buscarlo. Por aquel extremo Rodríguez. En quien rebotaba la pelota era en Rodríguez. Creo que había dado el Riasco. Antes que se pierda. Será lateral ecuatoriano. Ahí está el hombre que se está moviendo en el equipo de Oblita. Que se ha quedado con 10, insistimos, por la expulsión de Alex Aguinaga. Y va Purillo. Presiona para allá el Kinn. A Purillo. Línea entiende que había infracción del colombiano. Tiro libre para Peñanol. No ha cambiado nada en la liga en cuanto a la distribución de sus jugadores. Ambrosio va a cubrir el lateral izquierdo y tendrá una zona un poco más vacía adelante sobre ese sector. Están calentando todos ahora en la liga. Otra tarjeta va a sacar el árbitro. Atención que va otra vez para sacar alguna tarjeta. Vamos a repasar enseguida a los amonestados. Amonestado Rodríguez. Bueno. Rodríguez y Leal por el lado de Peñarol. Riasco y Murillo por el lado de la liga. Ahora quedó tendido Riasco. Mirá Fer. Sí. Está bien la tarjeta aquí. Es una infracción para Marilla. Riasco va a salir. Lo golpea desde atrás duro. Aquí está bien la Marilla. Lo que yo todavía no puedo explicarles es la Marilla Leal. Si el juez asistente ve que Leal lo pisa a Aguinaga, ¿cómo puede mostrarle tarjeta a Marilla? O lo vio y le saca roja. O no lo vio. Claro. Y no es nada. Imaginen el enojo por esta situación que estás explicando, Fernando Sebastián, de parte del Banco de la Liga. Salvo que el juez asistente haya, es la única opción posible, que el juez asistente haya recibido algún reclamo, pero me parece medio complicado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todo fue decisión del árbitro en este caso. Yo estaba muy cerca de la jugada. El gollín para Pierre. Acaba saliendo al fondo Peñarol de Guantuvideo. 44 tenemos de la primera parte. 1-1 está el partido. Gésaro. Y el mirando para acá Peñarol en el fondo. González. La ha cambiado para Ramírez. Ramírez. González. Por afuera está Leal. Agrivetilla en Parabuino. El Gaby Cedrés. O la pelota se viene Peñarol. A espalda de Riasco. Ponía el cuerpo Barila. Se asa que de arco para la liga. Y eso parece un corner. O falta. Partido muy complicado para el árbitro brasileño. Muy, muy complicado. Bueno, Murillo retrocede un poco para ocupar los espacios que ha dejado de ciertos Aguinaga. Y queda con García. Con Gabriel García como único punta. Claro. El equipo ecuatoriano. Recién hizo señas el árbitro principal para el cuarto árbitro. Cinco minutos para marcar. Y va Murillo. Obinando para acá la pelota Peñarol por medio. Está bueno. Gésaro. Ahí levantaba Gésaro. Y va cruzando Espinosa. Lateral en ataque para Peñarol. 45 minutos tenemos. De este primer tiempo. El que va con la pelota Ramírez. Va Ramírez. Centro de Ramírez. Otra vez. Lateral en ataque para Peñarol. Ya para cerrar está Ramírez. Se ubica en el punto penal y en el área. También está el Gaby. Cedrés. La quería Gésaro. Reventaba. El balón Murillo. Va para aguantarlo Gabo García. No podía. Pierre. Sí estaba controlando la pelota ahora González. Césaro. Sigue Césaro. Cedrés. Salía a buscar Rospirola. Atención con el centro para bueno. Césaro. No ha tirado buenos centros desde los extremos Peñarol. Ha tenido las posibilidades pero no han sido buenas las ejecuciones. Iba marcando para acá Pierre. Queda para García. Va García. Va García. Sigue García. ¡Pierre! El arquero que sí la puede tomar con las manos porque no había intención del hombre de Peñarol de entregarse la. ¡Pierre! ¡Vamos! Césaro. ¡Juegue fácil! ¡Juegue fácil! Otra vez ahora para el Gaby Cedrés. Ahí está el técnico de Peñarol. ¡Juegue! ¡Juegue fácil! En lo que evita el técnico del equipo oriental. Pica y se le va. Se va Ramírez. Había rebotado la pelota el jugador Ambrosio y se le ha tirado de gira a la derecha para Peñarol de Montevideo. Atención con este centro. Y va a pegar este balón del costado derecho legal. Tiene buenos cabeceadores Peñarol. Ocupó la corta, ¿eh? Se durmió. Se durmió en la liga. Acá va Ramírez. ¡Va Ramírez! ¡Gol! ¿Sabés el Gaby o Gaglianone? ¡Gol! Es Peñarol de Montevideo. A los 47 minutos de este primer tiempo. Se durmió la liga. La jugada corta. Centro de Ramírez y Gaglianone. Anotando para Peñarol de Montevideo. Ahora, ahora Peñarol 2. Liga Deportivo Universitario de Quito que está con 10-1. Aquí la desatención. Cuando llegan a la cobertura ya era demasiado tarde. Y el movimiento de hombres de Peñarol en el área provocan una distracción sin solución. No hay tiempo para reaccionar después cuando la pelota ya está viajando al área. Gaglianone se encuentra solo a 3 metros del arco y sin resistencia. Cabezazo impecable para poner el partido 2-1. Todavía hay 3 goles de ventaja en favor del equipo de Quito. Atención que se viene Peñarol. Ahora afuera va subiendo Lial. Acá la tiene Lial. Salía a marcar Rambrosi. Lateral. El árbitro está cobrando que... Caída de infracción será pelota para la liga. Parcelo Benedetto en el campo de fuego para contarnos. Politas que se da vuelta, que pregunta cuánto falta y le pide tranquilidad a sus jugadores. Y va a pegar este balón desde el fondo el jugador Espinosa. Y recordamos que el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores, la liga, ha ganado por 3 a 0. Peñarol ahora está ganando por 2 a 1. En alto iba para ganar Pierre. Acá recibe la pelota Méndez. Riasco. Méndez. Ahí falta el ataque, eh. Tiro libre defensivo para Peñarol. El ganador de esta llave va a jugar con Bolívar, con Danubio y con Santos. Y el primer partido lo jugarán contra Danubio como visitante el 24 de febrero. Nos queda un segundo tiempo realmente muy atrapante. Lateral defensivo para la liga. Ahora, está como cuando empezó Peñarol. A 3 goles. Solo que no de los penales, sino de la clasificación. Pero ese gol de Méndez lo obligó a marcar 2 tantos para volver a empezar. Acá sale con la pelota ahora Ramírez. Ahí la tiene Ramírez. Fuera, fuera estaba Leal. Quedó para Asadrez, vira para Leal. Centro y bueno, centro y bueno, centro y bueno. Pegaba la pelota el jugador Espinosa. Cero tiro de gira para Peñarol. Es el mejor momento de Peñarol en lo que va del partido. Está con 10 el equipo ecuatoriano por la expulsión de Alex Aguinaga. Ya le va a pegar ese balón legal. Llegando a los 50 minutos de la primera parte. Atención con la pelota parada de Peñarol. Atención con los agarrones en el área. Acaba el centro de Leal que cobró el árbitro. Falta, falta en ataque. Contra el arquero, ¿no? Sí, contra el arquero. Está bien, está bien. Le digo una cosa, no puede estar vestido así el arquero y el árbitro, ¿eh? Sí, 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 es un error importante. El error del árbitro, muy importante. Del árbitro, del cuarto árbitro, de los asistentes. Que nadie se haya dado cuenta es raro. Mirá que se visitan los vestuarios. Y mirá que es raro coincidir en esos colores, ¿eh? Sí, sí. Siendo árbitro y siendo arquero. Miren el arquero. Sí, está igual. 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 Miren, y miren el árbitro. Le pegaba esa la pelota finosa. Pante el árbitro marca final de los primeros 45 minutos. Mente marcaba el gol para la liga. Obregón en contra para Peñarol. Gaglianone. Para Peñarol de Montevideo. Por ahora, sigue en la Copa Libertadores el equipo ecuatoriano. Vamos a una pausa. Y estaremos de regreso junto a Fernando Passini. Aquí en Montevideo, aquí en Uruguay. Viviendo la apasionante Copa Libertadores. ¡Viva! 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 Ahí está la liga. Todavía no aparece Peñarol para el segundo tiempo. Está haciendo calentamiento Ariel Graziani. Ahí está Riasco, Finosa, dialogando cerca de una de las áreas. El partido lo está ganando Peñarol por 2 a 1. Está obligado a marcar 3 goles Peñarol y por supuesto que la liga no marque para seguir en la Copa Libertadores. Ahí vuelve Peñarol de Montevideo para el segundo tiempo. Le recordamos que la liga está con 10 por la expulsión de Aguinaga en la primera parte. No va a haber cambios, creo que en Peñarol sí va a haber una variante, ¿eh? Sí, se viene a la cancha el número 19, Martín García, que normalmente juega como lateral o como volante sobre el sector izquierdo. Que pasó por Villavista, por Unión Española y también por Pumas de México. El que se ha retirado de la cancha es el número 25. 25. Varela. Sí señor, Varela, lateral. Ahí está la modificación entonces, el ingreso de García. Por Varela, en Peñarol de Montevideo. Ahí está Martín García. Se va a adelantar un poco más sobre la izquierda, adelantándose Martín García. Ahí está todo listo. En un número de transero, y los segundos, 45 minutos, el estadio Centenario. De la Copa Libertadores de América. La buscada por acá, reasco lateral defensivo y corresponde a Peñarol de Montevideo. Se aprazó, está por acá Juan Martín García, que ingresaba en este segundo tiempo en Peñarol. El que domina la pelota es, sobre el costado izquierdo, uno de los defensores que tiene el equipo uruguayo. Estaba tocando González. Venía ya para Pierre, la cambiaban para Ramírez. Domina la pelota Murillo. Con 10 está el equipo ecuatoriano. Ahí no metía ya Murillo. No podía por allá el campo García. Está cubriendo Pierre. Será lateral defensivo para Peñarol. Vamos a recordar el cambio en el equipo ecuatoriano, Marcelo Benedetto. Ya está en la cancha Luis González, camiseta número 15, que se retiró fue el 8, Urrutia. Mientras tanto, una variante tiene Peñarol en este segundo tiempo. A la cancha el 19, Martín García, se retiró Varela. Dominando para acá la pelota ahora, Gaglianone, que marcó el segundo tanto para Peñarol. Ya la tiene sobre el costado derecho, Ramírez. Ahí la metía Ramírez. ¿Para quién? ¿Para qué? La metan ahora para Bueno, que está en upside. Tiro libre con el fondo de la liga. Ya estaba lamentándose Bueno por la fallida definición. Pero dio toda la impresión que estaba un paso adelantado. Pero apenas, ¿eh? Por milímetros adelantado Bueno. Martín García está en la izquierda de Peñarol. Luis González se ubica a la izquierda de Obregón, como segundo volante central. Más abierto Murillo. Y en la derecha permanece Méndez, el diseño del mediocampo de liga. No era falta. No era falta, te equivoco el árbitro. Tiro libre corresponde a la liga. Ha tocado para acá Méndez. Recibe Riasco. Riasco. Méndez. Riasco. Espinosa. Acerviendo Ambrosi. Murillo. Era pelota para la liga deportiva universitaria, que está con 10 por la función de Aguinaga en el primer tiempo. Lateral que ya va a ser por aquel extremo con Ambrosi en el área. Se desmarca el dapo García. Obregón. Ahí domina la pelota. Obregón le gana. Que se lo pega bien. Obregón de afuera. Obregón. En la altura hubiese sido un remate de su morrido. Y ha pegado el arquero de Peñarol. Ahí lo ha levantado para que busque esa pelota el jugador de Montevideo. De Peñarol de Montevideo que intentaba que era Rodríguez. ¡Abra! ¡Abra! Chisero. Ha cambiado otra vez ahora para García. Ahí combinaba García para Chisero. Tomina para Cachisero. Rodríguez. La infracción. No dice el árbitro. Marca González. Le pida para el Gaby Cedrez. Sigue el Gaby. Le va a pegar derecha del Gaby. No tiene espacio para darle. Sigue el Gaby. El Gaby. El arco. Saque de arco para la liga. Buen intento de Cedrez que ha sido vital. Importantísimo en el primer tiempo de Peñarol. ¡Está ahí! Se pega todo el tiempo el mundo del equipo ecuatoriano para salir del fondo. Por eso estamos viviendo la Copa Libertadores de América. En el Estadio Centenario. Continúa con este resultado la Copa La Liga. Le pega para allá del fondo. Espinosa venía para el cabo García. Pierre es el que está rechazando. Y se va a lo que estaba afuera. La otra del equipo vestido de blanco. Ya para cerdo está el jugador Ambrosi. Se desmarca Murillo. Y va para García. Pierre. Espinola. En el alto va Méndez. Césaro. Otra vez V sobre Montevideo. Terrible ahora otra vez la tormenta. Va para bueno. Había intracción la marca el árbitro. Tiro libre corresponde a Peñarol. El día voy a estar repasando los amonestados que tiene el equipo ecuatoriano. Y los que tiene Peñarol con Marcelo Benedetto. En la parte baja del Estadio. Cuidado con esta pelota. Cuidado con este tiro libre. Esa había sido la falta. Así está lloviendo en Montevideo. Típica noche de Copa Libertadores aquí en Uruguay. ¡Mmm! Será lateral defensiva para la Liga. Con sub diluvio ahora, ¿eh? Terrible lo que está lloviendo. Bueno, bueno, esto hoy quiere que... Y volvió, volvió el... El piloto especial que tiene Oblín. ¿Qué, que hicimos el centenario? No, simplemente le estoy contando. Ahora paró, ¿eh? No me digas. Para. Por lo menos no está lloviendo con la intensidad de hace un minuto. Claro, porque para solo el sector, pero sigue lloviendo, ¿no? Claro. Ahí nos vemos a González. Y a buscar la pelota para esa García. A buscar otra vez ahora para acá el Joder Méndez. El que tiene Césaró. Ahí la tiene Césaró. La metían para bueno, bueno. ¡Cedrez! ¡Rodriguez, Rodríguez, Rodríguez! Esto es bien Reasco, ¿eh? Tremendo cruzador Reasco. Tiro de esquina para Peñarol. Formidable. El cierre de Reasco. Impecable. Había sido muy bueno el pase de Cedrez. La linda noche de Copa Libertadores. Tenemos en Uruguay. Ahí tira de esquina para Peñarol. Que gana 2 a 1. Ahí está González para arriba. Se viene el equipo. Uruguayo. Césaró la rechazó. Le quedó muy baja para la cabeza. Otra vez ahora hay un nuevo centro. Puede ser complicado. Qué bien que la hizo atrás de Césaró. La sacaba como podía Méndez. No puede Méndez. Ahora sí Méndez. A buscar la puerta Ramírez. Plancha. Le cobra. Jugada peligrosa. Le cobra. Se la marca. El juez de línea. Tiro libre para la liga. No hay dudas, ¿no? Ahí está regresando uno de los defensores Ramírez. Méndez. Ahí va a pegar esa pelota del fondo. Estinosa. Ahí está Méndez. Ahí marcó el primer gol de la liga. Volvía a Dropside. Ahí. El poder Murillo. Va a dejar seguir el árbitro porque la tiene Peñarol. Con el medio. Está bueno. La meten para bueno. Atención que se viene ahora. García. Tiro de esquina para Peñarol. Bueno, para eso entró García. Para hacer un lateral subido. Participante permanente del ataque. Ahí tiro de esquina para Peñarol de Manteveo. En el área está Chésaro. Está con 10 la liga. Otra vez ahora para García. Nuevo centro. Se derece. Arriba el Gabi. La bajó. Y esto vale. El arquero. El arquero. El arquero. Falta contra el arquero. Infracción de Chésaro. Tiro libre para la liga. Y no hay dudas aquí sobre la falta del volante central de uno de los medios de contención que tiene Peñarol. El centro sigue manteniendo la zona en la pelota aquí acá. El equipo de Quito había quedado perfectamente habilitado el jugador de Peñarol. Que no pudo rematar el arco. Y después la falta. ¿Recordamos los amonestados? Vamos. Leal y Cristian Rodríguez por el lado de Peñarol. Reasco y Murillo por el lado de la liga. Gorrito del hotel. Al arquero Finosa. Ahí está. Pero está el familiar. A salir con la pelota al fondo. La liga deportiva. Este es el Gabo García. Delantero del equipo ecuatoriano. Hay mucho viento, Marcelo, ¿no? Mucho viento que favorece a Peñarol. Claramente favorece a Peñarol. Es verdad, ¿eh? A buscar por acá la pelota García. La cambiaba para Murillo. Alía a buscar la pelota. Ahora para acá Peñarol. Atención para el medio. Está bueno, para el medio. Está bueno. Se viene a Peñarol buscando al tercero. Le va a quedar para quien para Rodríguez. Ni uno ni otro. Se ve. Se ve. Se ve. Se ve. Y por eso tiene Reasco. Sobsay de Gabo García que estaba regresando. Otra es bello. Otro gada a la ley. La ventaja por el árbitro del encuentro. Ida Ramírez. Atrás está Chisaró. A infracción. Lo marca el árbitro. Tiro libre para Peñarol. No puede salir el equipo ecuatoriano que está con 10. La falta fue contra Ligal. A la cancha en cualquier momento Palacios. Le vendrá el Chorris Palacios en un rato para el conjunto ecuatoriano. Ahí tiro libre para Peñarol. Ahí está llegando el segundo palo. Pará le dice el Gabo y Pará le dice Segre. Acaba el centro. La peinaba Chisaró. Le queda también la pelota ahora. La va a Metía contra el área. El jugador González. Estaba rechazando ya Espínola. Pierre. ¿Qué hará? Mirá que salía a buscarlo. Era el jugador Ambrosi. Méndez. Pasalo, pasalo, pasalo. Sigue Méndez. Hacia el qué. Pasaba García. Obregón. Le pide que le salgan el técnico de Peñarol. Y que salgan a torarlo acá. Ahora sí. Y venía para Méndez. Esa es muy fuerte. Intracción muy fuerte de García. Tiro libre para la Liga. Y amarilla para él. Durísima falta de García. La amarilla es casi una delusión para el hombre de Peñarol. Se levantan los hinchas de Peñarol. Y va a pegar esta pelota Riasco. 3 a 0. Ganó la Liga en el partido de ida. Este es Obregón. No tiene buena media distancia. Acá está para González. Que era González. Para mí le pega a González. Sí le pega. No le quedó bien González. Pero había quedado bien perfilado para el remate desde afuera. González. Y ahora Pierre es el que encabeza un nuevo avance en el Peñarol de Montevideo. Este es Chízaró. García. Se ubica bueno cerca del área. Atrás del jugador Espinosa. El que sale con la pelota sobre ese extremo es Rodríguez. Se estaba combinando para la presencia del jugador Gaglianone. Que marcó el segundo de Peñarol. Quien va por allá es Ramírez. Que ahora es Ramírez. Tira centro Ramírez. El centro fue un malo de Ramírez. Puede llegar a salir Murillo, ¿no? Cuando ingresa el Torre Palacio. Es una de las posibilidades, ¿no? Hay dos jugadores nada más trotando de parte de la Liga. Detrás del arco de Finosa. Uno es Palacio y el otro es Graciani. O la otra es que salga García y que Murillo vuelva a la condición de delantero, espero. ¿Qué cabra en línea? Oksaide García. Me pareció, ¿eh? Vale con la pelota, Friero. Ahí va a pasar los primeros diez minutos de la segunda parte. Perfax estamos en el Estadio Centenario. Viviendo la Copa Libertadores. El que domina para acá es el Gaby Cedrés. Ahí le tiene para acá el Gaby. Sigue Cedrés. La entrega Bayato Cedrés. Ramírez. Va Ramírez. Es la bocada para allá. Bueno. No lo cante. Un poquito de ese abrazo se pierde legal. Lo que pudo haber sido el tercer gol de Peñarol de Montevideo. Muy clara esta situación. Cuando Peñarol logra poner a un jugador en condiciones de tirar el centro desde allí. De los extremos el riesgo va en aumento. Tres contra tres. Intenta la volea leal. Le queda el rebote después de la intervención fallida de Bueno. Y la tira muy alto. Clarísima situación para Peñarol. Que va. Obrigado el arquero con el pie. Atención. Que le van a presionar. Bueno, no presiona. Upa. Cómo se tiró Bueno. Rivasco. Sigue hablando de Bueno el arquero. A buscar la pelota por acá. El jugador García. Se viene Peñarol. Atención. Que está Bueno en área. Iba Rodríguez. Lateral en ataque para el equipo local. Momento complicado para la Liga de Quito. Que mantiene dos niñas de cuatro. Y García arriba. Miró para el banco el técnico de la Liga. Preguntó cuánto iba. 12 minutos. Esperemos la segunda parte. Mal hecho. Uy, cómo se va con la gente de Peñarol. La regla salta para acá García. Ahí. Ahí. Bien. 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 La pelota ahora. El equipo de Uruguay. González. Ahí va cambiando para Ramírez. No sale el arquero. Se queda el arquero. Miren qué duda. Y empieza reviente la pelota. Finora. Otra vez ahora. Va recibiendo el balón a Villanone. Sube Ramírez. Está presionando para acá González. La gana García. Murillo. Bien para Méndez. Domina para acá Méndez. Méndez. Es larga para Murillo. Estaba cruzando Pierre. Lo presiona Murillo. Méndez. Y que Méndez. Lateral en ataque para la liga. Que respira con este lateral que tiene. En la ofensiva del equipo ecuatoriano. Bien Méndez. De lo mejor en la liga. ¡Basta! ¡Basta! Méndez. Ahí vuelve Murillo. Agarra contra pierna. Lateral defensiva para Peñarol. Bueno me parece que se viene el cambio. Está anotando el asistente. Van a empezar a llamarlo. Ahora se están haciendo gestos. Ulita que le está gritando. Y me parece que están llamando a Palacios. Sí señor. Que vendrá Palacios para el campo de juego. El equipo ecuatoriano ganó por 3 a 0. En su país ahora. Está perdiendo por 2 a 1. Va Méndez. Va Méndez. ¿Para quién? Para García. La pelota es de Peñarol y de Ramírez. La entrega para el Gabi. Cedrez. Sigue Cedrez. Que ahora el Gabi. Va a tocar para bueno. Cedrez que va. Intentaba Cedrez. Ambrosí. En este momento están los 10 números de la liga en su propio campo. También los 10 de Peñarol. Salvo su arquero. A buscar la pelota. Cedrez. Cedrez. Por el costado izquierdo estaba García. Ahí la meten para que intente. Bueno. La tire por acá García. A ver qué hace el surdo. Centro de García. El arquero. El arquero. Se le escapa el arquero. Está el rebote. Se viene por acá. Ecuador por arriba. Y esto vale. Acaba de salvarse la liga. Salva Espínola. Lo quiera la chance de Rodríguez. Lo quiera la chance de Peñarol de Montevideo. Está muy golpeado. Está muy golpeado. El arquero ecuatoriano. El centro que venía. Contra el área. Arriba iba Pierre. Otra vez arriba Pierre. La foto está apoyando el área. Miren qué lío. Miren lo que pasa. En el área del equipo ecuatoriano. Nadie entiende por dónde está la pelota. Ahora sí. Tiro de esquina. Para Peñarol de Montevideo. Ah, pero lo que hizo el árbitro es una barbaridad. Se levantó dos encima. Por eso el jugador de la liga para protestar. Ah, qué barbaridad lo que acaba de hacer el árbitro. Él no puede descrear del arquero. Suponiendo que está haciendo tiempo. No tiene ninguna prueba para sostener lo que acaba de hacer el árbitro. Nunca había visto algo igual. Cuando ingrese Palacio se va a retirar de la cancha Murillo. Aparte se explora la serie. Mirá. Bueno, mientras tanto pasó de todo. Un par de situaciones muy claras para Peñarol. Esta es una. Rodríguez. Y saca Espínola. En la jugada siguiente, después del tiro de esquina. El travesaño se iba a convertir en el aliado de Espinoza. Tejasinto-Espinoza. Mantén tejera ante Peñarol. Por eso el aplauso del público. Por eso la ovación de toda la gente. El aplauso se viene tejera a la cancha. Esta es la segunda. Pierre que gana. El cabezazo. Y casi marca el segundo gol en contra de la Liga de Quito. Pero lo que hizo el árbitro fue increíble. Porque tampoco entonces ahora tiene ningún argumento para detener el partido. Porque si no lo creyó hace un minuto. ¿Por qué le cree ahora? Estaba bueno que ha ido recién que se levantó y está enojado con un jugador de la Liga. Tremendo el árbitro. Aparte la seña fue muy clara. No, sí lo vio el arquero. Porque no es que no lo vio. Lo vio el arquero. Lo vio esa seña que juega. Pero juegue. O sea, no pude decir que no lo observó el arquero. Aunque no lo escuchó. Porque lo miró. Y lo marcaba para decir. No le creyó. Bueno, se va a retirar Chésaro cuando ingresa Marcelo Tejera, camiseta número 17. Muy bueno. Quema los últimos cartuchos. Morena. Saca el volante central de contención más férreo que tiene Peñarol. Y agrega un creativo como Marcelo Tejera. Que viene del fútbol mexicano. Uno de los nuevos de los refuerzos en esta temporada. Ahí se vendrán los cambios. Primero, en el equipo uruguayo. A la cancha, el número 17. Marcelo Tejera. Se retira entonces el número 15. Chésaro no lo vio todavía. Chésaro no sabe que sale él. Recién ahora. Ahí está. Ahí está la variedad de que se retira Chésaro. Ingresa Tejera en Peñarol. Y la otra modificación tiene que ver en la liga. Otro de los nuevos. Otro de los refuerzos. Palacios. A la cancha. El peruano. Todavía no lo va a advertir. Se va a demorar también. De la tira de fina para Peñarol de Montevideo. Tenemos 18 minutos. Se enoja el técnico porque no ve el otro cambio, ¿no? Ah, no, no, pero no le permite el cambio. Acaba el centro de Tejera. A buscar otra vez la pelota Ramírez. Centro de Ramírez. Sacado como podía Cualdar González. En alto va ahora Pierre. Cae Pierre. Se viene de contra ahora la liga. Acá tiene mente. No hace bien esta moción de Murillo. Pero después viene el corte. Ya la Peñarol de Montevideo. Se viene con la pelota ahora para la cama. García. Centro de García. Para Bueno. Bueno. Acá la pelota de Juan Rojador. Espínola. Dramático partido tenemos en Uruguay. Un nuevo centro al área. Bueno, el arquero. El arquero que no la encuentra. Ahora sí la tiene. El arquero Finosa. Se ha salvado la vida. Qué partido tenemos, mi querido Pacini. Emocionante encuentro en el Estadio Centenario. Sí, señor. No solo es el peor momento de la liga de Quito, el más dramático en este partido. Debe ser el peor momento en mucho tiempo del equipo ecuatoriano. 10 contra 11 en el Centenario con un Peñarol que se tira encima, que inclina la cancha. Y aunque a veces le falta orden, va con mucho, pero con mucho amor propio. Infracción contra García. Tiene libre. Lo que vale, lo que costiza esta falta que consiguió García. Tira libre para la liga. Lo advertirá ahora el árbitro el ingreso de Palacios para el retiro del colombiano Murillo. Vamos a ver. Ahora sí ya está en la cancha Palacios. Ahí está el ingreso de Palacios por Murillo. El cambio en la liga. Sigan a Murillo que le está haciendo gestos. Levanta la mano, aplaudiendo irónicamente a la gente de Peñarol desde el otro lado. Allá lo vemos. Sigan Murillo. Al colombiano. Será pelota para la liga. Llegando los 20 minutos. Ahí lo vemos a Murillo. Llegando los 20 minutos. En este segundo tiempo. A buscar la pelota por acá, fue a ver, bueno. Salía González. Vino para Rodríguez. Ahí la tiene Rodríguez. El tacto de García para Rodríguez. Centro y bueno, centro y bueno. El segundo paro para aquí. Vamos a buscar otra vez ahora por arriba. Peñarol. Estaba legal en el área. A ver qué hace legal. Seguir es Peñarol. El rechazo era del jugador Espinosa. Y ahí otra vez. Tiro de gira para Peñarol de Montevideo. Y las posibilidades se le han negado a Carlos Bueno. Que es el goleador más eficaz que tiene Peñarol. Ahí tiro de gira. Le va a pegar Tejira. Ahí está precisamente Bueno. De cabeza, Obregón. De afuera, González. Y acomoda la pelota. Gabi Arone. La ciudad de Valgami y Sodrés. Y va a salir desde el fondo el equipo factoriano. Allá recibe Bueno. Picaba legal. Bueno. Tejera. Por el medio más Rodríguez. Tejera. Vendrá un nuevo centro. Allá la buscaba otra vez. Ahora por arriba a Sodrés. La pelota es de García. García. ¿Cómo viene, Arimate? ¿Cómo viene? Peñarol. Otra vez. Ha llegado Peñarol de Montevideo. Otra vez. Se ha salvado la liga deportiva universitaria. Bequito. Le pegó Gabi Arone. El único volante central que queda. El único mediocampista de contención que queda en el campo para el equipo uruguayo. Toma el rebote y saca un disparo que se va muy cerca del palo derecho de Jacinto Espinoza. Por momentos Peñarol defiende mano a mano en el fondo. Adelanta los laterales. Y tiene un volante central adelantado que es Gabi Arone. El resto al ataque. Quedó claro el viento. Sí, pero aparte qué mal sale. Ya en la segunda o tercera jugada que desperdicia la liga saliendo del fondo. Lateral para Peñarol. Riasco. Hay falta. Tiro libre para la liga. La falta fue de García. Ahí está la falta, sí. Méndez. Ahí lo mete Méndez. A buscar la pelota García. Acá Palacios. Se viene el chorri. Palacios. Bien por Palacios. García está por el área. Sigue Palacios. Ahí por la acción de González. Lo que está marcando el árbitro en el contra. Será tiro libre para la liga. Otro ligero Palacios. Primero buscando la izquierda. Ahora tirado sobre la derecha. Agregándose a la punta. Hace todo lo posible para provocar el contacto y lo consigue. Fue falta, sí. Y va a pegar Palacios. Atención que fue a buscar el cabezazo a Spínola. De arriba se viene. El conjunto oblita buscando el empate. Acá va Palacios y el centro. Se lo pierde a Spínola. Saca el arco para Peñarol. Clarísima situación. Acaba de desperdiciar la liga. Llegó Spínola. Tuvo que definir con el pie. Y ahora arranca por acá Buenos. Ahí va Buenos para el medio. Está para Rodríguez. Buenos que solo pagan y ganan si la cambian. Sigue Buenos. Inracción va a ver tarjeta. ¿O no? No. Ahí está la falta. Clara. Sí, Ambrosi. Será tiro libre para Peñarol. 23 tenemos la segunda tarde. Una nueva pelota que va a caer contra el área de la liga. Está buscando el tercero Peñarol. Acá vendrá el centro. Arriba iba también pie en el arquero. Con los puños responde el arquero Spinoza. Tejera. Ahí la meta otra vez Tejera. Nuevo centro de Tejera. Cuidado con el rebote. Méndez. Méndez. Todo bien como Méndez. Si la cambian solo Palacios. Méndez. La recupiera ahora para acá legal. Se viene con la pelota. Peñarol. Leal. De afuera. Gaglianore que no se anima. Tejera que vuelve el offside. Pero vale esto. No. Claro. Vuelve. Es lo que marcaba en línea. Se la tira libre y corresponde a la liga. Perdió una pelota muy inconveniente Méndez esta vez. Y el ataque volvió rápidamente. Se viene Graciani me parece en la liga. Ahí se vendrá Ariel Graciani para el campo de juego. Se va a ir García, ¿no? Es lo más probable. Pierre. Ramírez. Tejera. Bueno. García. García. Se veré. Bueno. Bueno. Sigue bueno. Acá le quedó para García pero para la derecha. Tira de esquina para Peñarol. Ha sido muy oportuno el cambio de García. Participa en todos los ataques de Peñarol. Había enganchado muy bien. Bueno. Recibiendo el pase de quien para mí hasta ahora es el mejor jugador del partido. Cedrez. Después lo tapó el paraguayo. Espino la perfecto. Y en el rebote no pudo García con su pierna menos hábil. Acá insiste con la pelota ahora Ramírez. Se viene Peñarol. Va a intentar Ramírez para acá el sector. Lo marcan otra vez. Ahora se viene Peñarol. Cuánta gente en área de la liga. Atrás para quién? Para Tejera. A ver qué hace Ramírez. Se entra. Despejaba el salvo de Riasco. Va con 10 la liga. Hay falta, eh. Tiro libre para Peñarol. Sí, no hay duda. La falta de palacios el peruano. Tampoco hay duda que se va a retirar el uruguayo García. Entramos a jugar los últimos 20 minutos de la noche. Se vendrá Graciani para el campo de juego. El partido está 2 a 1 para Peñarol. Está llegando ese 3. También está bueno. Ahí va Peñarol buscando el tercero. El centro. ¡Pierre gol! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol de Montenegro. A los 26 minutos de este segundo tiempo. Peñarol 3. La liga 1. Necesita los dos más el equipo uruguayo para seguir en la Copa Libertadores. Un momento de euforia sin igual en la noche del centenario para el público local. Otra vez la pelota parada. La muy buena ejecución y el cabezazo impecable del futbolista haitiano Pierre. Con un cabezazo formidable al palo derecho imposible para Spinoza. Vulnera otra vez la zona en defensa que propone la liga en pelota quieta. La vulnera Pierre con ese salto impecable. Esto vale para el lado de Peñarol. Acaba con la pelota ahora García. ¡Ay! Que estaba crezando para acá el jugador de Spinoza. Lateral en ataque y corresponde al equipo uruguayo. Y sí, no hay tiempo de nada. No hay tiempo de nada ahora. 9 por 7 y ya está en la cancha Gracián y se ha retirado García. Lateral que va a ser para acá el jugador de Peñarol García. Tenemos 27 minutos de este dramático partido del segundo tiempo. Con este resultado sigue la Copa, la liga. Dos goles más. Necesita el equipo uruguayo. Y de quedan por lo menos 20 minutos al encuentro. Es el tercer momento. Lo marcaba Ferrando Pacino del equipo ecuatoriano. Lo que va del partido. Que encima está con 10 porque lo ofensaron en el primer tiempo a Alex Aguinaga. Le va a pegar por acá Tejera. ¡Va Tejera! Como podía, sacaba la pelota. Regasco, aquella que había el Churri y Palacio. Pierre va muy bien arriba. La entrega va Pierre. Venía para Ramírez. Y un nuevo centro va Ramírez. Otro vez ahora con la pelota Ramírez. Se viene el Tengarol. Cuánta gente en área. Está bueno también. Presionaba el Churri y Palacio. Este es Pierre que la levanta. No encuentra respuesta a la pregunta cómo se hace para tener la pelota. Cómo se hace para salir un poco del área propia. La Liga lo ha sometido. Lo ha sitiado Peñarol. Y no puede encontrar un atajo para escaparse de esa realidad del equipo de Quito. Amarilla para el arquero de la Liga. Espinosa. Le recordamos que en el partido de Guida la Liga ganó 3 a 0. En este está ganando Peñarol por 3 a 1. Necesita dos goles más Peñarol de Montevideo para seguir en la Copa. Acá vendrá el centro. Y va bueno. Le queda para quien. Para García y para la zurda. García y para la zurda. No lo cante. La volea. No lo grite. No se abrace. Se ha salvado otra vez la Liga Deportiva Universitaria. El equipo de Quito. 29 tenemos. Y debe ser de los partidos más electrizantes en lo que va de la Copa Libertadores de América. Se ha salvado el equipo ecuatoriano. Sin duda. Y tiene que estar conforme por lo hecho hasta aquí Peñarol. Espinosa otra vez atajando. Es el arquero Bish. Por segunda vez en la línea salva. Y después Cedrez. Todos, eh. Todos pensaron que esa pelota había entrado. Resumen que marcan momentos. Morena dando indicaciones. Moviéndose por todos lados. Y el técnico de la Liga Oblitas. Sentado y por momentos agarrándose la cabeza. Otra vez vuelve a atacar Peñarol. No hay respiro. No hay descanso para la Liga de Quito. Será tiro libre. Corresponde a Peñarol. Atención que va recibiendo para acá la pelota. Ahora del fondo para salir. El jugador González. Estaba entregando para aquí. Para el Gabi. Se verá que hace el Gabi. Refiere tocar para el zurdo. Martín García en el área. Está bueno. Domina para acá García. Tejera. Siga por otro extremo. Busca la falta. La consigue. La falta es de Riasco. Tiro libre. Para Peñarol de Montevideo. Cuánto mérito de Morena. El ingreso de Martín García. Ha sido decisivo. Clave. En el ataque de Peñarol. El que va a pegar a esta pelota es Tejera. Tenemos 30 minutos. De la segunda parte. 3 a 1. Está ganando Peñarol de Montevideo. Se viene. Pierre. Está Pierre. Pero está el cabezazo. Sí. La desesperación es de la Liga. Para toda América. Estamos por Fox. Atención con la comba. Que le va a dar Tejera. Amaga primero para ver si juegan al offside. Ahora sí va Tejera. Y el centro. Cuidado el cabezazo. La sacaba el central Espínola. Y va Graciani. La buscaba el Chorri Palacio. Quedaba enganchado Espínola. Volvía a Espinoza. Ese rebote será de Obregón. Y va Pierre. Allá la tiene el Gabi Cedrez. Va para Pierre. De buen partido. Oh Pierre. Que quería. Le queda ya ahora. Para que cierre el jugador. González. Y ahora Graciani. Por el medio. Va Méndez. Por el medio. Méndez. Y liquida. Por el medio. Méndez. Ahora para Méndez. Va Graciani. Va Graciani. Va Graciani. Para Méndez. Y liquida. Méndez. Y liquida. Y entra el arquero de Peñanol de Montevideo. Y le mete algo para uno. Que se la peina. Lo tiene cerca al jugador. De Peñanol. Que acompañaba a Quiera García. Acaba recibiendo la pelota. Gaglianone. La cambiaba ya para el Gabi. Cedrez. Dramático partido. Tenemos para la Copa Libertadores. Estamos en Uruguay. En el Estadio Centenario. Este es Cedrez. Allá la tiene Ramírez. Ramírez. Palacios. Ambrosí. La está buscando por acá Palacios. Sigue el Chorri. Qué pasada de Pierre. Y está habilitado. Siempre Graciani. Acaba con la pelota. Ahora Méndez. Graciani pasó en línea la pelota. Está en offside. Claro. Está en offside. Es que Méndez. Se la termina dando. Porque otra no le quedaba. Pero se dio cuenta. Y cuando se dio a dar. Iba a estar en offside. Bueno. Dos respuestas consecutivas de la liga. Después de mucho tiempo. Se metió solo en offside Graciani. Acá mete Tejera. Es muy larga. Será pelota para la liga. Fernando Passini. Tenemos 32 minutos del segundo tiempo. Mírenlo a Palacios. Diciéndole a Graciani. No te das cuenta que quedas en posición adelantada. Sí, sí. Todos los retos del peruano. Había hecho una jugada formidable el Chorri Palacios para armar ese contraataque. Por eso el fastidio del ex jugador del Sporting Cristal. Peñarol de Montevideo de Aguilanone. La gustaba también Rodríguez. Este es Aguilanone. Acompaña a García. Necesita dos goles más Peñarol para seguir en la Copa. Por ahora continúa el equipo ecuatoriano. Pasa la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Peñarol. Ramírez. Ahí va a meter Ramírez. Tejera. Y un nuevo centro. Tejera. Así pasa. Está muy libre acá García. Esto vale. Ah, pero Peñarol tiene que tener el orgullo bien alto por lo que está haciendo esta noche. Más allá del resultado final. Lo del segundo tiempo es abrumador. Toma riesgos, pero mínimos. Dos ataques, dos situaciones ha tenido. Un pelota en movimiento del equipo visitante. Después ha sido todo de Peñarol. Ha generado siete, ocho, nueve situaciones claras de gol. El técnico le pide que también se abra para la pierna al Cebolla, ¿no? A Rodríguez. Sí, señor. Que ha desaparecido en los últimos minutos. Ramírez. González. García. Si abre Rodríguez. García. El cambio era paralegal. La sacada de Ambrose y la trae en ataque para Peñarol de Montevideo. Hay alguien de la liga dentro de la cancha que está preguntando muy enojado por el tema de las pelotas. ¿Cuántas pelotas reglamentarias hay acá? Acá se viene con el balón otra vez. Ahora se va a ver González. Va González. Sigue González. ¿Qué hace González? La mete para Bueno. Arriba Bueno. ¿Será? Tira la esquina para Peñarol de Montevideo. Ahí está lo que marcaba Marcelo Benedetto. El reclamo para el cuarto árbitro, ¿no? Sí, señor. Pero vino caminando por toda la cancha. No se identificó. 34 tenemos. Ahí tira la esquina para Peñarol. Cuidado con el centro. El centro, el centro que venía al área. Ha buscado también la pelota. Ahora produce el equipo oriental. Un nuevo centro. ¿Para qué va? Estadrecia Estobales. Tínola. La atacaba el paraguayo. La bolea y el gol. No, la bolea y el rebote. Había final de la pelota de Obregón. De contra se viene ahora el chorri Paracios. Y sube. Y el partido es realmente extraordinario. Increíble. Increíble el partido que estamos viendo. Todo el tinte de la Copa Libertadores. Extraordinario, ¿eh? Ahora se fue caminando por la platea este señor. Caminando ahora pasando por detrás del banco de la liga. Acá va el centro. Bueno, que no puede. Y la sacaba como podía Obregón. La liga por momentos parece esos equipos uruguayos que defienden un resultado. Palacios. Y la hacen bien. Está muy libre Mendes. También de lo mejor del partido, ¿eh? Y se manda Palacios. Y la hacen bien. Está solo el chorri. Ahora quedan Obregón ahí porque no se la dan. Mendes. Sigue Mendes. Qué bien, Mendes. Muy bien. Muy bien. Tiro libre para la liga, claro. Muy bien, Mendes. El mejor jugador del equipo cotoriano, sin duda. Él va a pegar González. Ahí estaba Mendes. Necesita dos goles más Peñarol. Era tiro libre para la liga. Va a buscar la Graciani. Según el árbitro falta contra Ramírez. Tiro libre para Peñarol. Y la duro. Hay tres balones ahora, miren. Ahí estaba tocando Pierre. Algo la pelota a Peñarol. Se abre real. La matiga buscándolo por este sector al jugador. Rodríguez. Ahí va Rodríguez. Marca Reasco. Pero viene el cuerpo. Pero se hace ingenio a Rodríguez. Sigue Rodríguez con la pelota. Vuelve por acá incansablemente. Rodríguez que va. Mendes que lo persigue. Reasco que también. Insiste para acá Rodríguez que busca la palta. Lateral de ataque para Peñarol de Montevideo. Con 10 de la liga. En el primer tiempo pulsaron la guinada. Ahí va el centro de González. La peina igual. Es bueno, bueno, bueno. Saca de arco, ¿no? Tiro de esquina porque Peñarol. Tiro de esquina y la marca el límite. Ahí tiro de esquina para Peñarol de Montevideo. Lo cobró bueno, ¿eh? Lo cobró bueno el tiro de esquina. Atención con la tarjeta que va a sacar el árbitro, ¿eh? Al capitán, para el número 5, Obregón. Tiro de esquina. Ara Peñarol de Montevideo. Acá va un nuevo centro. Arriba Sabres, arriba Pierre. Queda bollando. Y la revienta, Obregón. González. Tejera. La van a sacar hasta la derecha. Acá va Ramírez. Ramírez. Falta. Tiro libre para Peñarol. Graziani retrocediendo. Apenas. Tejera para Sabres. Pica y se va. Será saque de alto para el equipo ecuatoriano. ¡Bien! 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 Tarjeta para quién? Para Espínola. Para Espínola. ¿Cuántos ha molestado el dinero, diga, Marcelo? Y ahora con este es el quinto. Reasco. Murillo que se hace retirado de la cancha. Jacinto, Espinoza, Obregón y ahora Espínola. Miren lo que suele en Uruguay. Miren lo que suele aquí en Montevideo. Levantaba Espínola. García. Está volviendo Graziani. Intracción de Graziani. Sigue. Porque la tiene Rodríguez. Acá va Rodríguez. Le va a dar a Reasco. Se manda Rodríguez para el gol. Viene el cuerpo ecuatoriano. Bueno, ahí le está cubriendo Reasco. La presiona Rodríguez. Reasco. Ligue Reasco. Saque de arco para Liga. Muy bien también el lateral derecho del equipo visitante. ¡Partí! ¡Partí! Ahí están los hinchas de Peñarol. ¡Bien! ¡Partí! ¡Partí! Le quedan siete minutos a este partido. Y Peñarol busca el milagro. La imagen de Ariel Graziani. Y a buscar por acá la pelota. Ahora Pierre la quería entregar sobre el sector de Bicho. Otra vez para que salga Peñarol. Aquí al lado, para Gaglianone. En el área va Bueno. Lateral. Y corre Fonda Peñarol de Montevideo. A recibir por acá el balón. Otra vez ahora para acá Pierre. Quería combinar para quién. Para que se venga Peñarol. Aguanta para acá Tejera. Sigue Tejera y la pelota. Recupira Obregón. Para el medio va Graziani. Para afuera va El Chorri. Palacios. Acompaña Graziani. Larga para El Chorri. Aguanta muy bien Obregón. González. Méndez. Graziani libre. Palacios. Y fuera afuera Riasco. Graziani. Riasco. Palacios. Palacios. Riasco. Qué buen partido ha jugado Cedres. Número 18. Y capitán de este Peñarol. En la distribución, en el armado del juego. Olita querida. Segura la pelota. Segura. Ahí estaba el Gabi. Por el medio Palacios. Combinaba Méndez. Uy, la jugada que intentó El Chorri. García. Tejera. Sigue Tejera. La persigue Palacios. Entraremos a jugar los últimos cinco minutos de la noche. Por falta estamos en Latinoamérica. Viviendo la Copa Libertadores. Tejera. Y Gallama Ramírez. Y el centro como viene. Arriba para bajar la García. De cabeza Riasco. Aguantaba otra vez ahora Gaby Cedres. Acá Rodríguez. Cedres. Sigue Cedres. Amirando la pelota ahora González. Y volvía de cabeza para sacar a Espinosa. Ya combinando otra vez ahora para que se venga con la pelota. Peñarol. Real. Espinosa. Palacios. Arribienta Méndez. Acorrora por acá Graciani. Devolvía a Pierre. Ha salido para el varón ahora González. Levanta para Bueno. Ahí la quiere Bueno. Insiste para Sara Rodríguez. A ver qué hace Rodríguez. La quería tocar para Ligal. Completaba Ambrosio. Pierre es el que la tiene. Ahí domina Pierre. Se viene Peñarol. No se resigna todavía. La cambian para Ramírez. Vendrá un nuevo centro contra el área de la liga. Tento de Ramírez para que la baje Cedrez. O para que la domine García. La baja García pero para el Chorri Palacio. Palacio. Riasco. Si pica bien Graciani en esta. Tiene el gol de la liga. Ahí va el Chorri. Va para Graciani. Graciani. Sigue Graciani. Va Graciani. Quiere. Auditando para acá la pelota. Ahora saliendo contra Peñarol. La mente García. Y esto va a estar militado para acá. El que se viene que es Rodríguez. Viene para Bueno. Sigue cambiando. Sigue cambiando. Sigue cambiando. Va Tejera. 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 El alto para marcar. Y el jugador es tirosa. El árbitro cobra. Jugada peligrosa. Piro libre. Indirecto para Peñarol de Mantevillo. Roja. Roja para Obregón que tiene la marilla. Por tirar la pelota lejos. Claro. Y se pone todo loco el banco. Primero por la actitud. Y segundo con el árbitro lo que está dentro de la cancha. Expulsado. Obregón se queda con nueve. La liga. Lo vi más experiencia por haber expulsado en el equipo cuartoriano. Sí, sí. Aguilaga. Y ahora Obregón. Para más allá de la importancia en este partido de las dos expulsiones. Por esto, ¿eh? Por tirar la pelota lejos. Obregón. Veremos el árbitro. En este tumulto advierte que se va a retirar de la cancha. Es el capitán. Y se pide que la cinta se le quede a algún jugador dentro de la cancha. Es un detalle demasiado prescindible en este momento. Ahí lo saca a Cris. Ahí se está retirando. Obregón. Pero digamos que reglamentariamente esto tiene que existir. Sí, sí, sí. Claro. Upa, Upa. ¿Qué pasó a un arquero? Sí, sí, sí. ¿Qué le pasó a un arquero? El árbitro está al lado y le dice arriba. Ahí se va a retirar Obregón. 42 minutos y ahí lo tenemos en la segunda parte. A Cedrez le apretó la mano. Espinosa. Por eso se tiró el arquero. El partido está 3 a 1. Será tiro libre para Peñarol. Es indirecto. Ni que hablar si esto termina en gol de Peñarol. Lo que van a ser los minutos finales del partido. Con 9 está la liga. Dramático. Final del encuentro. Y ahí indirecto para Peñarol. Que tiene buenos pateadores. Tejeras 1. Atención. Que hay tiro libre para Peñarol. Pero es indirecto. Y con el brazo levantado el árbitro. Tejeras un pateador formidable. Pero es indirecto. A ver entonces la va a pinchar para que vaya alguien a buscarla de cabeza. Tenemos 43 y medio. Recién ahora advirtieron que era indirecto. Fijate. A ver qué hace Tejera. Ahí va Tejera al centro. Bueno. Era toque del arco. Nadie se arribó para darse letra que le pegue. Se la saque de arco para la liga. Cinco minutos más otra vez. Y va a pegar la pelota. Y el cuadro Espinosa con 9 está la liga. Ahí va a pelear la Graciani. Venía para Pierre. Iremos hasta los 50. En la Copa Libertadores. Ahí la estaba metiendo para acá García. Nueva Alto Balgavi. Cedrez. Cedrez que la peinaba. Tejera que la busca. Tejera que la busca. Ambrosi. Sí, Ambrosi. Gaglione. No podía para allá Palacio. A buscarla legal. Acá se viene Peñarol. En el área está bueno. Va legal. Centro de legal para bueno. A las manos del arquero. Muy buen desborde de leal. Y el cabezazo de bueno. Hostigado por Espinosa. De todos modos cabecido en 10. Ateral para Peñol. Y va tocando para acá el jugador. González. Venía para Pierre. Acá se viene Peñarol. Cinco minutos a la izquierda. Este dramático partido. Esta dramática definición de Copa Libertadores. Tejera. La mete para García. Estaba cruzando el paraguayo a Finola. Tejera. Ahí levanta Tejera. El arquero. Con los puños. La está buscando para Saga. Y Zadrillo esto vale. Ahí está Zadrillo. Zadrillo para bueno. Bueno. Gaglione. Tiro de esquina para Peñarol. Delante de video. Otra vez en el piso el arquero. Otra vez y la asistencia. El arquero del equipo. Juan Toriano. Y el árbitro. Le dice que se jute. Acá se viene la pelota de Peñarol. Es increíble. Acá cambia la otra vez. Ahora para García. Insiste González. Cobra falta. Y este es directo. Tiro libre para Peñarol de Montevideo. Y este es directo. Cuatro más le van a quedar después del tiro libre al partido. Ahí están los hinchos de Peñarol. Insistimos. Necesita dos goles. Y al partido le quedan cuatro minutos. Ahí pregunta ahorita cuánto falta. Sí. Después de este tiro libre le van a quedar cuatro al partido. Atención. Está bueno para darle. Raro que no fue Tejera. Tiro libre para Peñarol. También está García. ¿Quién más es bueno? El arquero rebota Tejera. ¡Gol! 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 De Peñarol de Montevideo. Que gana cuatro a uno. Pero que por ahora no le alcanza. ¿Cuánto le quedan al partido? Le quedan tres minutos. Y a Peñarol ya hace falta. Uno más. Uno más. Para seguir en la Copa Libertadores. Dramático partido aquí en Montevideo. Sin dudas el partido más vibrante en lo que va. De esta edición de la Copa Libertadores de América 2005. Remate de bueno. Hay posición adelantada. Era un gol. Viciado de nulidad. Hay posición adelantada. Posición más influencia. Claramente allí. Del jugador de Peñarol. Lo marca Pinoza. No lo ve el árbitro. En medio de la locura del público local. Clarísima posición adelantada. Cuatro a uno. Sin metro más. Peñarol sigue en la Copa. Está con nueve en la liga. Sacaba de cabeza para acá Pínola. La pelota será del Peñarol de Montevideo. Tenemos cuarenta y siete y medio. Acá buscar la pelota. Ahora se viene el equipo oriental. A meter el centro. Con Zurda viene al centro. Arriba Pierre. El rebote. Otra vez para buscar a Valgavi. Cedrez. Cedrez que ganaba. Buena bonita. Opsay. Opsay. Opsay levanta la línea. No vale. Levanta la banderita. El juez de Ligas. No vale. Se la tira libre. Corresponde a la liga. Y van a quedar dos minutos al partido. Y otra vez en el piso está el arquero cuatoriano. Ah, como están en el banco con el árbitro, con el lini y con todos del lado de la liga. En el piso está el arquero cuatoriano. Al partido le quedan dos minutos. Lo increíble es que el árbitro a veces le cree y a veces no a Espinosa. Ha sido, lamentablemente, no es un juicio definitivo ni mucho menos, pero el arbitraje de Oliveira no ha estado a la altura de las circunstancias de un partido de esta intensidad. Tenemos 48 y medio. El árbitro seguramente va a dar uno más. Iremos hasta los 50 y a partir de ahí puede dar uno más el árbitro. Porque está el arquero Espinosa en el piso. El partido está a 4 a 1. El de ida lo ganó 3 a 0. El conjunto cuatoriano. Aquí sí empieza a jugar el gol como visitante. No hay posibilidad que haya definición por tiro desde el punto del penal. Con este resultado, por el gol que consiguió esta noche Méndez, por el gol de visitante, Liga Deportiva Universitaria de Quito se clasifica. Si marca un gol más Peñarol, tendrá una mejor diferencia de gol. Por lo tanto, se clasifica Peñarol. Como están, pasa la liga. Hay que ver si marca más minutos. Para mí uno más va a tener que dar. Sí, dos más tendría que dar en realidad. 49 y medio tenemos. Va a salir con la pelota del fondo del equipo cuatoriano que está con 9. Dramático partida de Copa Libertadores. Busca para allá el balón Graciani. Todavía no le marcaron nada al cuarto árbitro. Mira otra vez el reloj del árbitro. Atención que se viene con la pelota Peñarol. Todos para arriba se van los jugadores de Peñarol de Montevideo con 11. La liga está con 9. 10 segundos. Acá se viene Peñarol de Montevideo. Pier que fue de punta. Venía para Rodríguez. Falta tiro libre. Tiro libre y va a sacar tarjeta roja. ¡Empulsado! ¡Empulsado! Un hombre de la liga que fue González. Me parece que sí. O Espinoza. González me parece. González, González. Directa a la roja le sacó. La roja directa. Mirán el banco de la liga. Durísimo. Está bien la roja aquí. Señores y marca Peñarol. Sigue en la Copa Libertadores. Lo que va a hacer esta pelota contra el área. Se quedó con 8 jugadores el equipo cuatoriano. Dramático partido tenemos. Vibrante encuentro para la Copa Libertadores. Pero Foxy para toda América. Busca a Lazaria. Busca el milagro. Peñarol de Montevideo. Acá es la pelota contra el área. Le va a pegar Tejera. Que marcó el cuarto tanto. El arquero pregunta si va al área a buscar el cabezazo. 11 contra 8. Los que quedaron en el campo de juego. Acá va Tejera al centro. El arquero que la busca. Y la tiene para acá, Espinoza. Peñarol podía mandar tres hombres más. El arquero y dos que quedaron en la mitad del campo rival. Ahí levanta el arquero que no pone más la banda. Cualquier parte del árbitro marca. Final del partido. Final del encuentro. Sigue la vida. Mira Oblitas con el árbitro. Oblitas va. Y le dice el stop al árbitro. Ah, lo tuvieron que frenar a Oblitas. Con 8 terminó el equipo ecuatoriano. Perdió el encuentro por 4 a 1. Si no lo frenan iba a buscarlo. Sí, sí, sí. Lo tienen que frenar los jugadores Oblitas. Iván solamente le dijo que le iba a hablar. Pero lo frena Espínola. Ahí está todo. Curre cerca del círculo central. Ah, el enojo de la gente de la liga. Por el gol que marcó como visitante. El equipo ecuatoriano. Sigue la Copa Libertadores. Ahí está Oblitas todavía como el otro con el árbitro. Un partido que estuvo absolutamente todo aquí en Montevideo. Se retira Peñarol aplaudido. Y está bien. De pie el público de Peñarol aplaudiendo a su equipo. Que ha dado todo y creo un poco más. El esfuerzo sobrehumano de este equipo de Peñarol. Más allá de los errores del árbitro que mancharon el partido. Se cometieron algunas injusticias muy importantes. A ver, a ver. Murillo me decías. No puede ser. No echa a jugar a nosotros hermano. No echa a jugar a nosotros. Ellos pegan y no echa. Oblitas. Ustedes eso es. Me decías. Me decías. Bueno, me venían a hablar. A ver Espínola. Vamos caminando. Muy enojados. A ver. ¿Qué le decían al árbitro? No. Nosotros pensamos que iba a ser más justo con nosotros. Creo que en muchos de los expulsiones se equivocó. Y bueno, creo que ya pasó. Y ahora hay que trabajar y pensar otro partido. Lograron la clasificación que era el objetivo. Aunque sufrieron mucho. Claro. Eso es lo más importante. Creo que venimos a buscar eso. La clasificación y lo logramos. Y como te dije, ahora hay que trabajar. Tenemos tres jugadores importantes afuera. Y bueno, hay que suplantarlos a eso. Y tratar de entrar en la Copa Libertadores como veníamos haciendo de la mejor forma. Bueno, gracias. No quieran. A ver, voy a ver a Tejera. Le pido para que se acerque a Tejera. También a Guinaga. Vení. Podés ir hasta el medio. Lo vamos caminando hasta el medio. Perdóname. Bueno, mientras que vamos caminando. Pues está Tejera. Le digo. Bien, Marcelo. Lo voy llamando. Le pido disculpas. Fenómeno. Porque se acercan los dos. Bueno, ahora sí. Bueno, a Guinaga. Lo vas a saludar. Está bien. Perfecto. Venga, venga. Venga acá. Ahí está la cámara del frente. No, venga. Gracias, eh. A Guinaga y el gesto. Bueno, ¿qué se puede decir de esto? Bueno, creo que Peñarol jugó un buen partido, ¿no? Y no lo pudimos remontar. Intentamos hasta el último momento. Pero bueno, no se pudo. Creo que las ocasiones de gol y las ganas estuvo de parte de Peñarol. Y tuvieron situaciones, además, más allá de las ganas y del buen juego del equipo. Sí, en el segundo tiempo un poco que te entra la desesperación. Y empezás a tirar más pelotazos. Pero creo que igual tuvimos muchísimas opciones de gol. Y bueno, lamentablemente por un gol quedamos afuera. Estuvieron muy cerca. ¿Vos pensás qué le faltó solamente a Peñarol para poder lograr el objetivo? Yo creo que fundamental fue el primer gol de ellos hoy porque nos mató. Porque ya antes era difícil hacer tres goles y logramos hacer cuatro. Pero el problema que era, claro, que si nos hacían un gol se iba a complicar muchísimo y se complicó. Volviste al gol, ¿eh? Por suerte, después de tanto tiempo me quedó y no sirvió de mucho. Pero bueno, volví a ver. Gracias. Tal vez. La palabra de Tejera en su regreso. Saluda a Aguinaga. Bueno, ¿cómo se entiende? Primero yo sé que la primera parte es el objetivo cumplido. Pero digo, los jugadores de más experiencia los que se fueron expulsados. Que no, no es correcto. El arbitraje que tuvimos hoy no es correcto. Estaban muy enojados todos. Sí, es que no es justo. O sea, mira que nosotros somos un equipo que jugamos muy bien al fútbol. Tratamos de tener la pelota en todas las canchas. Jugamos aquí, jugamos en el quinquito de igual forma. Para que venga un tipo de negro, bueno, de rojo. Ahora a querer perjudicar. Nos metía con pelotazos, tiros libres a los costados de nuestro arco. Nos expulsó a tres jugadores. Es una vergüenza realmente lo que pasó hoy acá. Y que bueno, obviamente Peñarón no tiene la culpa. Ellos hicieron su trabajo. Trataron de alcanzar los goles que hicimos en Quito y lo que hicimos acá. Pero bueno, yo creo que hoy se hizo justicia. ¿Te había pasado alguna vez en tu carrera que es larga, por cierto, el hecho de que te dirigieran de esta manera? No, no, no. Había habido arbitrajes malos. Pero este yo creo que ha sido el peor. Yo no sé, aparte, a mí la primera que me expulsa me dice porque me lo quito de encima al que me está pisando. Y a él le saca amarilla. Un pisotón es agresión. Y si me va a expulsar a mí, tiene que expulsar a él también. Pero es una vergüenza. Te digo, ojalá que haga algo la confederación porque este tipo de arbitraje no puede estar en la Copa Libertadores. ¿Cómo se hace ahora para estar dentro del grupo que corresponde debutar contra Danubio? Y con tres jugadores tan importantes entre los cuales estás involucrado. Sí, bueno, la ventaja es que los muchachos tienen el trabajo todos muy bien. Realmente no tenemos titulares malos que entran en el momento justo. A Chorri ya lo vi bien. Está Alex Escobar también. En la mitad de la cancha el Pato que tiene que recuperarse. Bueno, Alfonso va a descansar. Pero bueno, tenemos un equipo que va a jugar bien. Aquí venimos otra vez acá a jugar con Danubio. Así que el equipo se va a armar bien para ese partido. Digamos que si uno tiene que resumir, el rendimiento del equipo no fue bueno fundamentalmente por el árbitro o también por alguna virtud de Peñarol. No, si lo analizamos antes de la expulsión. Nosotros tenemos la pelota, tenemos el toque, tuvimos el gol. Bueno, vino un gol de ellos, un autogol nuestro prácticamente. No tenía Peñarol demasiadas variantes como para inquietarnos. Hasta que viene la expulsión, ¿no? Entonces nos meten en un arco y luego viene la otra y ya tenemos que jugar muy bien la defensiva. Y si dicen que este equipo no sabe defenderse, obviamente, ¿no? Es un equipo que tiene que salir a jugar con la pelota. Y te quitan hombres, te expulsan porque sí, es más difícil tener el balón. Gracias. Ok, gracias a ti. La palabra entonces de Aguina. Clarísimo, ¿eh? Bueno, Fer, la figura del partido vamos a...